¡Suscríbete! 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 ¿Y por qué no? ¡Buenas noches! ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¡Oye, qué guapa que soy yo! Estás muy guapa hoy, verdad. ¡Espera, espera, espera! Dame la carpeta. Vean ustedes qué guapa está la velatriz. ¿Qué te andas ahí? ¡Date la vuelta, date la vuelta! Tengo un detrás. ¿Qué tienes? Estás muy guapa, estás muy guapa. ¡Gracias, gracias! Mira, si no estuviera, señora García, por ejemplo, los piropos, quiero dar la comisión, las buenas noches a la comisión. Buenas noches, señor García. Por cierto, ¿qué tal, señora de la Té? Muy bien. Aunque vaya ambiente que hay en este programa, ¿eh? Aquí vuelan los cuchillos. No entendemos por qué lo dice. No se corte, comisión. No se corte, mucho cuidado. Y ponga esas imágenes que usted sabe muy bien de qué hablo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Quieta, Antonia! ¡No, por favor! ¡Quieta por tu madre, Antonia! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Que es de verdad! ¡No, basta, por favor, basta! Un poco de luz más. ¿No tenemos? Vale. Mejor. ¡De nuevo! ¡Fantástica! ¡Fantástica! ¡La podemos saltar ya! Yo tengo que confesarte, Antonia, que pasé miedo el otro día, el viernes pasado, y hoy también, y has estado muy, pero que muy valiente, esto merece la ovación de todo el público, lo que hizo Antonia, ¿eh? El otro día, ¿eh? Yo te digo, muy, muy valiente, me ha dicho toda la gente que me ha visto, Antonia, qué coraje, y me ha dicho que todo esto es organizado, es que yo no sabía nada de verdad, y imaginad vosotros qué ha hecho yo esta semana para relajarme. Ha ido de viaje una semana entera. ¿Te ha sido de viaje? Por el susto que tenía, y sobre todo para buscar el superpapá. Si lo de viajar está bien, porque además, hablando de viajes, yo les puedo hablar de Turiocio, el patrocinador del espacio del superpapá en que apostamos. Yo siempre se lo recuerdo, porque es muy importante, tienen ustedes que conseguir la tarjeta de Turiocio, de esa manera, cuando hagan sus compras, pues van sumando turis, y cuando tengan un buen montón de turis, ¿qué hacen? Los cambian por unos viajes estupendos, puede ir con la mujer, con los niños, con toda la familia, ¿vale? Hágase con una tarjeta de Turiocio, porque viajar con Turiocio es un auténtico regalo. Y aquí nos decía Antonia lo de los viajes, ¿a dónde te has ido esta semana para buscar el superpapá? Mira, es nuestro aspirante, el superpapá, y llega de Gijón. ¿De dónde? Gijón. Gijón. Asturias. Patria querida, Asturias, de mis amores. He venido a Gijón a buscar al superpapá, con un día guapo, aquí todo el mundo dice guapo, guapo. Y he estado en casa de la familia Perea Toro, y les presento a Saúl, Úrsula y la mamá Paque. Y me han dicho que aquí, en esta sedería, se encuentra el superpapá tomando su suculín de todos los días. ¿Hay algún Perea por aquí? Ahí. ¿Es este tu marido? Sí, sí. ¿Vuestro padre? Sí. Entonces, hola, José Luis, y por fin, el superpapá. Bien, pero mira, José Luis, siempre quiero saber, ¿qué es esto del culín? Que alguien me lo explica, por favor. Es una bebida. Nacho. Nacho. Echale un culín aquí a la señora. Nacho, echa un culín a la señora del arte, que quiere ver qué es esto. Hola, Nacho, encantada. Quiero ver cómo se echa la sidra. Tú también, ¿eh? Juntos. Quita esto, ¿no? Dime, vamos, arriba. Sí. Vas abajo. Eso. Yo estoy aquí. ¿Tú, cómo estás? Sí, sí. ¿Estamos bien? Sí. Vamos, ¿listo? ¡Olé! Gracias. Y este es para usted. Bien, el superpapá viviendo sidra. Nacho, gracias por la demostración. Y aquí tenemos al completo la familia Perea Toro. Bien, después de ese culín de sidra y del marreo que tengo, vamos a elegir los regalos. Empezamos con mamá, Paqui. Elige tu regalo, Paqui. Viaja al Caribe. La moto. Un ordenador. Este estupendo coche que me hace falta. Bien, Perea, quiero que estés muy atento porque en ese sobre está lo que tú tienes que hacer. Sujétame esto, por favor. Marca, goles. Bien, familia. Y ahora llega el momento de conocer de qué va la prueba. Mira, Perea, aquí tenemos una portería. Aquí un portero que se parece a Cañizares. Y por último, un agujero. Y a una distancia de seis metros, tenemos diez balones reglamentarios. Y tenemos nuestro especialista, José Miguel. Hola, José Miguel. Que te va a demostrar cómo se meten los balones en el agujero. Bien. ¿Qué te parece, Perea? ¿Fácil o difícil? Muy difícil, pero se ha pisado la luna también. Paqui, ¿qué tal lo lleva tu marido eso de colar las pelotas? Yo creo que la escuela bien. La escuela bien. Fantástico. ¿Y quieres intentarlo? Sí, vamos. Poco, poco, falta poquito. Casi, casi, José Luis. ¡Oh, bien! No me puedo creer. Mira, tú sigue practicando. Nos veremos en el plató de que apostamos. Te dejo la portería, el portero Cañizares, los balones. Y quizás que te contrate el Sporting. Y vosotros, familia, ayudarle con las pelotas. Y tú, mucho cuidado, ¿eh? Nada de sidra. Sí, 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 es. ¡Suscríbete al canal! 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 voy a guardar por ahora con el viaje. ¿Qué, Perea? Te veo muy concentrado. Te está sudando la calva. Ya, ya. La melena no. La melena no. Somos donantes ya. Poco a poco eres donante de pelo. Pero te suda mucho de los nervios, por lo que veo. Bueno, ¿tú crees que lo vas a hacer? Es muy difícil. ¿De qué equipo eres tú? Del Sporting. ¿De qué vas a ser? Del Sporting de Gijón, ¿no? ¿Cómo va el Sporting? Regular. Bueno, yo soy del atleti de Bilbao y vamos a regular, también. Por cierto, que tengo que enseñárselo. Tengo que enseñárselo. Me ha regalado mi madre unos gemelos preciosos y los tengo que enseñar. Esto no estaba previsto, pero os tengo que enseñar. Miren, son del centenario del atleti de Bilbao. Por este lado pone atleti de Bilbao. Y por este otro lado, le doy la vuelta despacito, está el dibujo del centenario del atleti de Bilbao. Gracias, mamá, papá. Un beso muy grande para los dos, porque me ha encantado el regalo. Muchas gracias. Vamos ya. Esto es Parimarte, ¿eh? Parimarte, Parimarte. Aunque no es el de Gijón, es el hino nuestro. Bueno, ¿estás preparado ya, entonces? Sí. El lanzamiento lo va a hacer. Puedes ponerte, Perea, donde tú quieras. Yo me voy al otro lado para controlar todo. Le recuerdo a todos ustedes que tiene que meter cuatro goles. Nuria, te deja ya el primer balón. Yo, por favor, me lo ha pedido Perea. Máximo silencio en el plató, porque él se tiene que concentrar mucho. De manera que, silencio del público. Tu familia te está mirando. Fíjate, ahí están los tres con Antonia. Mira a tu hijo cómo está. No os preocupéis, que esto es un juego, ¿eh? Pase lo que pase al final. Recordad que esto es un juego. Perea, al ritmo que tú quieras, cuando tú quieras. Tiene que meter cuatro goles. Primer lanzamiento. Cerca. Se queda con el mismo balón. Colocarla bien, que es importante. Hay que tener toque. Lógicamente, los nervios hacen mella al principio. Ahí estaba el gesto de Paqui. Vamos a desearle ánimo. Solo lleva dos. Tiene todavía más posibilidad de los dedos cruzados de Úrsula. Silencio. ¡Bien! Uno que ha entrado. Uno que ha entrado y todavía quedan más balones. Perea de Gijón. Tranquilo, Perea. ¡Casi! Casi ese. Casi. Es el quinto balón. Casi también ese. Atención, todavía hay posibilidades de que lo consiga. Silencio. ¡Bien! Vamos a seguir. Todavía, si falla este, matemáticamente ya sería imposible el continuar, pero silencio. Perea. ¿Estás bien? ¿Quieres alguna cosa? Meterla. Meterla, ¿no? Claro. Venga, ponela. Silencio. Tranquilidad. Tranquilidad. ¡Oh, lástima! No, de señor García. Sí. Quedan todavía tres balones. ¿Quedan tres? ¿Puedes seguir tirando, entonces? Puede seguir tirando, sí. Ah, me he equivocado yo en la cuenta de uno. Bueno, pues venga. Él ha metido uno, son cuatro. La comisión es la que manda aquí todo. Quedan tres oportunidades. Me habían indicado otra cosa, pero no pasa nada. Todavía mejor para Perea. Perea, ahora sí que sí, ¿eh? Tendrías que meter los tres seguidos. Todo puede ser. Venga, ánimo. ¡Yay! Pues ahora... Ahora ya no. Lo ha hecho muy bien. Venga, darle un beso a papá y un abrazo al marido. Claro que sí. Fuerza, fuerza. José Luis lo ha intentado. Ahí está la ovación para Perea, claro que sí. Ahí, por aquí, por favor. Bueno, Tomanías, Perea, hay que decir que ha habido por lo menos un par de balones que han pegado justo en el borde del agujero, ¿eh? Vamos a ver si nuestros compañeros de realización tienen la repetición de alguna de las imágenes, de alguno de los tiros, porque ha sido... Mira, mira, ahí estabas tirando. Fíjate, ese donde ha pegado y ha salido totalmente hacia la derecha, ha desviado, porque ha pegado justamente en el bordecito, ¿eh? Otro tiro desde ahí. Buen estilo. Y ese es el que ha entrado, vamos, como un cañón, como un cañón. Bueno, lo has intentado, que es lo importante. No olvidemos que esto sigue siendo un juego, ¿eh? A todos lo digo. A ver, vamos por ahí. Esther, que nos trae, gracias, Esther. Esta camarita de vídeo, toma, cariño, guárdala tú para Úrsula. Ven aquí, ponla así mirando para que te vea ahí guapa en el colegio con tus compañeras y compañeros. Es una cámara que, bueno, pues para que grabéis, como digo yo, esos acontecimientos familiares que siempre se tienen en casa, ¿verdad? Y para que os acordéis un poquito de nosotros. ¿Vale? ¿Verdad? Vale, entonces, venga, pues, mandáis un abrazo fuerte a Gijón y esta es la ovación cerrada, cerrada para la familia Perea Toro. Muchas gracias. Gracias. Era muy difícil, ¿eh? Muy difícil, muy difícil, lo siento. Muy difícil. Lo siento, estoy triste para él. Bueno, pero así es el juego, el superpapá tiene también que jugársela, tiene que intentarlo, no ha podido ser y yo también tengo que, con pena, decir a nuestra amiga de Menorca que no se ha llevado ese viaje que tenía aquí, pero Turiocio tenía en esa tarjeta que están viendo ahí en primer plano otro viaje preparado. Y atención, Isabel de Menorca, porque te llevas para cuatro personas un viaje a Lanzarote, te vas de isla a isla durante ocho días, que también es un pedazo de premio, gracias a Turiocio. Que lo disfrutes y ustedes ya lo saben, como siempre, háganse con una tarjeta de Turiocio, vayan sumando turis en sus compras habituales y de esa manera a viajar, porque viajar con Turiocio es un auténtico regalo. Gracias. Esta es la mía, esta es la mía, me la guardo. Bien. A ver. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer alguien que está en casa ahora con la familia y dice, yo quiero ser un superpapá? Muy fácil, tiene que mandar una foto de su familia con sus datos y escribir ¿qué? ¿Superpapá? Apartado de correos 4414 28082 de Madrid. Una pregunta, ¿en la foto tiene que estar el padre o no? Toda la familia. Ah, incluyendo al padre, ¿no? Una foto de toda la familia con todos los datos. ¿Por qué me lo vas a repetir? Porque te gusta como hablo, ¿eh? No, me encanta. Y además, estás encantado como hablo yo. Ya se te entiende muy bien. Hay gente que dice, al principio se la entendía un poco, pero ya vas cogiendo el idioma. Es que es difícil, ¿eh? ¿Qué te pasa? Te digo, a mí la gente dice Antonia, sigue así. Yo no, sorprendiendo, tengo un profesor fantástico. Estás aprendiendo mucho, además. Eres tú mi profesor. Sí, sí, sí. Bueno, por cierto, ya que ha acabado el superpapá, cada vez estamos más cerca de la sorpresa final. ¿Cuál sorpresa? ¿Qué sorpresa? Estarás preocupada. Yo, ¿qué va? Estoy tranquila. ¿Sí? Porque hoy me voy a armar. ¿Que la vas a armar? No. ¿Qué? Por favor, es que hoy para defenderme de la comisión voy a utilizar o usar cualquier arma. ¿Cómo por ejemplo? La seducción, la argumentación. ¡Ay, qué chula! Y si fuera necesario, la fuerza física. Dios mío, que Dios nos pide que empezar. Como me he sos invitado de esta noche, que son Míriam Reyes. Chiquito de la calzada. Y Jean-Claude Van Damme. ¡Hola! 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 ¿Do you speak English? ¡Hola! ¡Hola, chiquitos! ¡Buenas noches! ¡Bienvenido, que apostamos! ¡Bienvenido, que apostamos! ¡Bienvenido, que apostamos! ¡Bienvenido, que apostamos! ¡Y por favor! ¡Bienvenido, que slippedo de la ciudad! Quiero mantenerme en forma. ¿Qué tengo que hacer? Mira. Es fácil. Simplemente tienes que hacer esto. Una, dos, tres. A ver, chiquita, anímate. Bueno, pues mientras ensayamos lo de la pierna para arriba, que nos va a enseñar el señor Bandán, un pequeño descanso y volvemos con estos pedazos de invitados y con la primera puesta en concurso. ¡Hasta ahora! Bueno, pues aquí seguimos en la primera de Televisión Española en un programa que promete. Y aquí nos tienen en la cama porque igual alguno de ustedes también está siguiendo el programa desde la cama. Aquí estamos con Chiquito y Antonia. Estábamos contándonos cosas, echando una risa. Sí, fantástico. Con Chiquito, ¿se puede saber qué haces tú en la cama? Yo puedo hacer la caída de Roma, los dismandamientos, no te vayas muy leo, que me hemos hecho los fideos. Puedes hacer unas cosas sexuales que no se ha visto hace muchos años. ¿Ah, sí? ¿Y tú, Antonia, qué sueles hacer en la cama? Simpático. Mira, a mí me gusta ver la televisión. Sí. Y comiendo me gusta ver las películas de Chiquito. ¿Películas? Pues hablando de películas... La película de Chiquito me gusta ver. A Chiquito, bueno, pues le hemos rescatado prácticamente de lo que va a ser su próxima película. Y también hemos rescatado unas imágenes de una película que se llama Papá Piquillo, ¿verdad, Chiquito? Papá Piquillo, Papá Piquillo. Vamos a ver las imágenes. Se presenta en toda España el día 18. Vamos a ver. Ahí está. Llegándolo el pandero. Lina, verá usted, tomamos nota y estudiaremos su caso. Aunque ya comprenderá usted que no podemos departir clases especiales a cada niño. Deben de estar integrados en grupos de enseñanza conjunta. ¿Ojunta? ¿Y quién es justa? No la conozco. No, señor, justa no conjunta. Todos juntos. ¿Me comprende? Yo lo que quiero es que aprendan las letras para que el día de mañana no sea un alfabeto como yo. ¿Me comprende usted a mí? Sí, creo que sí. ¿Tiene su dirección? A ver, dígame dónde viven y su teléfono. Tenemos las abuelillas en lo alto del cerro del tío Carajo. Con perdón. Justo debajo del cartel Van den Brann. Está entre la vía y el Poblar Resendo. No tiene pérdida. En cuanto al teléfono, no tiene el amo. Podemos venir aquí cuando ustedes iban. ¡Shh! ¡Cata! Podemos venir aquí cuando usted lo diga. Sí, será lo mejor. El jueves a las once se acercan por aquí y ya les diremos algo. Bueno, bueno, señores, señoras, digo señores, señores, perdonen por el mono, pero es que la cabra está en celo y Dani el mono quiere una guarrerita con él, pero perdonen, buenas tardes. Hasta luego, Lucas. Y aquí estamos con el protagonista en directo, con el gran Chiquito de la cabeza. ¡Divertilla, divertilla! Chiquito, decías que se estrena la película... Bueno, la traemos el día 18 en toda España con este gran director, Álvaro Seder, y la película yo creo que le va a llegar a todo el mundo porque es una película de humor, de alegría, de acción, de muchas cosas que ya la ha presentado en Marbella. Y yo creo que va a hacer un éxito. Bueno, pues ahí está la próxima cita en el cine con Chiquito de la calzada a partir del próximo 18, una película que seguro va a arrasar en las taquillas, como pasa siempre, que el protagonista es este gran hombre, gran humorista y gran persona, que es lo más importante, que es Chiquito de la calzada, al que ahora invitamos a irse al sofá. Vamos, nos echa. Dos son compañía, pero tres somos muchos aquí, ¿eh? Te digo una cosa, ¿no me puedo quedar un ratito aquí más? Pues tienes que acompañar a Miriam Reyes y a Anclo Bandán, que están en el sofá. ¡Uy, yo, yo, yo! ¡Hala, Antonia, venga! Ahí se van, hasta luego. Bueno, pues estarán diciendo ustedes por qué han empezado aquí metidos en una cama. Pues muy sencillo, porque las camas van a ser protagonistas en la primera puesta en concurso de esta noche. Y voy a presentarles a un matrimonio que de camas entiende y mucho. Son Margarita y José Luis, de Alcalá Bañárez. Me he quedado así con la cara para darle el beso. Bueno, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a los dos. Muy bien, muchas gracias. Como hemos dicho, son matrimonio de Alcalá Bañárez. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, Alcalá Bañárez. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? Va a hacer diez años. Va a hacer diez años. Me parece que la semana que viene, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué día? El dos. El día dos celebráis vuestro décimo aniversario. Eso es mucho, ¿eh? Sí. Bueno. Felicidades de antemano por este aniversario, que seguro lo van a celebrar bien. Y seguro que hoy también van a intentar pasar un buen rato con todos ustedes aquí en la primera en que apostamos. Bueno, como han visto, hemos transformado nuestro gran plato de que apostamos en un gran dormitorio donde hay repartidas unas cuantas camas. Y es que este matrimonio dice que entiende muchísimo de camas. Pero claro, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando Margarida nos dice que ella es capaz de reconocer las camas por el oído? Por el oído. Se puede reconocer de otra manera, mirándolas, tocándolas, pero por el oído. Bueno, vamos a ir por partes para que ustedes lo entiendan todo. Vosotros trabajáis en un negocio de muebles que se llama... Muebles Anamari en Alcalá de Henares, sí. Un poquito de publicidad que nunca, ¿eh? A más rima. Muebles Anamari en Alcalá de Nariz, sí, ya está, queda perfecto. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas tú trabajando ahí? Pues 23 años. ¿Llevas 23 años trabajando ahí? 23 años vendiendo muebles, sí. ¿Pero que naciste allí o qué pasó? Muchas gracias. ¿Eres muy joven tú? Gracias, gracias, no lo tanto. Madre mía. Bueno, pues es un trabajo que lo compartís en familia, ¿verdad? Sí, sí, sí. A pesar de que tú... ¿Te gusta la música también? Sí, bueno, yo soy cantante ya hace... ¿Eres cantante? Sí, sí, sí. Aquí tenemos muchos cantantes también. Sí. Tenemos un regidor, Antonio Monzón, que es cantante también, que canta muy bien, por cierto. Un día vamos a sacarle a Antonio para que cante un poquito. Y sueles cantar por ahí, ¿no? Sí, tengo un grupo que se llama... Soy el solista, el grupo Templo. Bueno, estamos descubriendo cosas importantísimas de aquí. Bueno, pues hoy la cosa va de cama, ¿verdad? Hoy no va de cantar, no va de cantar ni de nada. Y lo que voy a hacer ahora es que nos demos un repaso todos juntos por las camas que hemos puesto en nuestro gran dormitorio. Hay detrás nuestro, exactamente las van a ver ustedes ahora, hay 12 camas. Todos son modelos distintos, con cabeceros de metal, de madera. Unos tienen más hierritos, otros menos. Tienen colchas, edredones, colchones distintos. Todas son distintas. Hay 12 que son las que nos cabían, pues un poquito holgadamente, en lo que es nuestro platón, este gran dormitorio que hemos montado. Y lo que va a hacer Margarita es reconocer esas camas de oído. Y para ello va a necesitar la colaboración de su marido, de José Luis. Y atención, José Luis, ¿qué es exactamente lo que tú vas a hacer? Bueno, pues yo voy a hacer lo que tienen que hacer casi todos los españoles, el salto del tigre, que se hace poquito. El salto del tigre, pero además como un león, no como un gato, como un león. O sea que va a hacer el salto del tigre encima de estas camas. Encima. Tomen nota ustedes, es una apuesta divertida donde las haya, pero yo no quiero que pierdan esa parte de dificultad, porque la apuesta es muy difícil, tengan ustedes que va a ser Margarita la que va a tener que estar ahí con la orejilla puesta, pendiente de cómo se escucha esa cama y los ruidos que produce, ¿no? Y el marido haciendo el salto del tigre, sí, desde luego. Diez años de matrimonio para esto, ¿eh? Desde luego. No quiero preguntar cómo lo han ensayado esta apuesta. Pero une mucho, ¿eh, Ramón? Sí, sí, une, vamos, tiene que unir mucha barbaridad esto. Sí, 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 sí. Una barbaridad. Bueno, pues atención, chiquito ve la calzada, fistro ve la pradera, porque el pronóstico de esta primera apuesta es tuya, chiquito, ¿de acuerdo? ¿Ya qué serio se ha puesto chiquito? ¿Se ha puesto serio? Bien. Vale, atención, atención al enunciado. Margarita apuesta que será capaz de reconocer con los ojos tapados al menos cuatro de cinco modelos de cama escogidos al azar entre estos doce que tenemos aquí, solo por el sonido que hacen cuando su marido, José Luis, se lanza sobre ellas haciendo el salto del tigre. A ver, ¿qué opina chiquito ve la calzada? ¿Su pronóstico? Chiquito. Antes que nada, decir que José Luis podrá saltar sobre cada cama dos veces. Queda la aclaración hecha. Gracias, comisión, como siempre. Yo creo, yo creo... El salto de Roma. A ver, el salto ropero, la caída de los desmantamiento. Yo creo, yo creo que no. No. ¿No? No, has dicho que no. Es difícil, es difícil, ¿eh? Mírame. No, perdón. Que chico respeto en el salto del tigre. Eso lo puede hacer Tarzán. Tarzán no puede hacerlo. O chiquito. ¿Y qué te apuestas? Ahí está Tarzán. Ahí está Tarzán. Bien, mi amor, ¿y qué te apuestas? Si te equivocas. Si te equivocas. Si te equivocas. Si te equivocas. Nada. ¿Cómo nada? Nada. Comisión. No, no puede ser. Tiene que apostarse algo. Bueno, si pierdo, me he puesto un chiste, chiquitito. Un chiste. Un chiste. Sin moverme. ¡Oh, oh! Sin moverse. Es imposible. Es muy difícil, ¿eh? Imposible. Un chiste. Sin moverte. Por la gloria de mi madre. Bueno, comisión ha tomado nota. Tomamos buena nota. Muchas gracias. Yo creo que es imposible que Chiquito cuente un chiste sin moverse. Pero bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, vamos a ver si Margarita y José Luis llevan a buen puerto su apuesta. Y en primer lugar, lo que hay que hacer, como hemos dicho, es taparle los ojos a Margarita para que no vea absolutamente nada. Y tú, José Luis, al fondo del dormitorio para que no le chimes nada, ¿vale? Pues José Luis se va al fondo. Y por favor, vamos a ponerle... Yo quiero que se fijen una vez más en estas gafas que tenemos hoy para nuestro concursante. Vamos a ponérselas. Ayúdale. La verdad es que nuestra colección de gafas, otoño, primavera, invierno, verano, va mejorando con el tiempo. Vean ustedes. Así estás cómoda. Cuidado con la orejilla. Ahí. Vean ustedes que le han puesto dos camitas. El trabajo de nuestro creativo en camas, Chema, que es un artista, con su lamparita encendida. Y además, tiene música. No. ¿Cómo que no? ¿Sí? Sí, tonta, calla, hombre. Tú callada, tú callada. Escuche. Me han dicho que aprieta aquí. Tiene además en cada cama una música. A ver si se oye bien, ¿eh? ¿Eh? ¡Aquí está! ¡Pero hay otra! ¡Hay otra! Hay otra. En caso de que lo hagáis muy bien, yo creo que esta música os va a venir de que he pintado, ¿eh? Silencio, por favor. Suena la cama pequeña. ¡Oh, eh, oh, ah! Gracias. Bueno, tú, Margarita, por favor, me vas a esperar aquí. Vale. Porque ahora lo que tenemos que hacer es elegir las cinco camas que tenemos para esta apuesta, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Y tú, Quiquita, ¿estás cómoda? Sí, sí. ¿Estás bien? Vale, vale, vale. Yo me voy a dar un paseo por este gran dormitorio y voy a pedirle la colaboración a Miriam Reyes para que lo haga, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues Margarita nos espera aquí y yo me doy un paseíto porque por aquí está Miriam Reyes, aquí está en el sofá, Jean-Claude Van Damme, está ligando con Antonio Abelate. No, está malo, no, 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 no. A ver. Vamos a ver. Venga, me voy a tirar. La primera. Muy bien. Conocito. El segundo. Segundo. Mira, pero un momento, un momento, un momento, quieto, Pablo, para, 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 para. Se le ha roto todo el vestido por detrás, todo roto el vestido. Está muy guapa, muy guapa. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, la segunda cama, esta. No sé si Chiquito tendrá, tendrá alguna predilección por alguna cama. Chiquito. Chiquito está ahí, no, él no puede decir que además se la cuesta, tú, tú. Esta y ahora. Dos más. Dos más. Ahora de hierro. A ver, ya le hice las todas, vale. Vamos a esta. Aquí. Y esta violeta para ser poco. Bueno, pues como han visto ustedes, Miriam Reyes ha elegido con estos ositos las camas para esta apuesta. Una apuesta que ella va a seguir en el sofá con el resto de nuestros invitados. Gracias, Miriam, muchas gracias. Bueno, pues parte ya tenemos hecha. Miriam ha elegido las cinco camas de las 12 que hay aquí. Y ahora, por si a alguien le queda alguna duda, yo lo que voy a hacer es dar unas vueltitas con Margarita para despistarla aún más. Para que no, eh, vamos a despistarla. Perdón que les dé la vuelta de vez en cuando. A ver si la vuelta voy por aquí. ¿Qué tal, Margarita? ¿Vas bien? ¿Estás cómoda? Sí, sí, bien. Sí, ¿no? Me voy despacito, eh. Vale. Vamos a dar otra vueltita así. Así. Muy bien. Saluda a los invitados. Hola. Hola. Hola, invitados. Hola, hola. Salúdales aquí. Hola. Hola. Salúdales aquí otra vez. Hola. Bueno, vamos a ir a una camita. Está totalmente, no ve nada esta ya, eh. No ve nada. Bueno, vamos a dejarla. Y ahora ustedes se estarán preguntando, muy bien, pero ¿cómo va a hacer esta mujer para escuchar los ruidos de la cama cuando su marido haga el salto del tigre? Pues muy sencillo, yo se lo voy a explicar. Margarita se va a tumbar en esta alfombra que tenemos preparada al efecto. Ven por aquí, Margarita, que la pone como no ve nada. Arrodíllate. Hija mía. Al otro lado. Ahí. Ella se va a colocar a los pies de la cama. Un poquito más para atrás, ponte. Un poquito más para atrás. Más para atrás el cuerpo, así. Un poquito más para atrás. Un poquito más. Yo ahora te coloco bien, no te preocupes. Un poquito más para atrás. Ahí. Disculpen que le dé la espalda. Un poquito. Ahí. Ahí. No se rían, que ya verán luego lo que hay que tener que hacer. Bueno, yo me voy a poner aquí. Esta va a ser la primera cama. ¿Estás bien ahí, Margarita? Sí, sí, perfecto. ¿Estás cómoda? Sí. ¿Escuchas bien todo? Que no le tape la cinta de las gafas la orejilla. Ahí, perfecto. Gracias. Y atención, ahora lo que sí les pido es silencio a todos los espectadores que nos acompañan en directo en el plató, porque su marido, José Luis va a saltar sobre esta cama y ya tendrá que escuchar, pues fíjense, los sonidos de estas camas que todas son distintas. Es muy difícil. Son colchones diferentes, serredones diferentes. Todo es distinto y solamente de oído. Les recuerdo que puede saltar dos veces si Margarita lo decide. ¿Lista, Margarita? Sí. Silencio total del público, por favor, son tan amables. José Luis, primer salto del tigre. Bueno, silencio, por favor. Sí. Luis, puedes venir ya. Bueno, salmátate. Sí. Atención, parece que va a decir el primer modelo alto y claro. Natura. ¿Perdón? Natura. Natura. Modelo Natura. Ustedes habrán fijado también que en todas las camas hay unos cojines. Detrás está el nombre de cada modelo y ahora vamos a utilizarlos para hacer la comprobación. Hola, ocito. Mira, va a juego con el cojín. Ha dicho Natura, es la primera cama. Lo comprobamos. Y ahí está Natura, ¡correcto! Muy bien. Vamos a ir a esta hora. Ella sigue sin saber nada y ahora viene lo gracioso. ¿Cómo transportamos a esta señora? ¿Será una alfombra mágica? ¿Será una alfombra baladino? No, propulsiones Ramonchu. Vamos a cogerla de aquí. Vamos a irnos para ahí. A la de pasiva. Ahí está. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y... ¡Opa! ¡Ay! Bueno. Comisión. No es que yo tenga la espalda muy católica todavía del golpe de hace dos semanas, pero bueno. Espero que tengan en cuenta esto para el final, ¿eh? Gracias. Esta es la segunda cama. Yo la subo eligiendo, no en el orden de Miriam, para que ustedes vean que se hace todo como tiene que decir. Que nadie sepa absolutamente nada. Sobre todo Margarita. Margarita, ¿estás lista? Sí. Ella está lista. Silencio, por favor. Segundo salto del tigre. José Luis, al ataque, que diría chiquito. Silencio. La señora se ríe porque dice, ¡ay, se ha roto todo ahí! Silencio. Margarita puede decir si quiere que su marido salte otra vez. Tú tienes la palabra, Margarita. Laura. No sé quién es Laura. ¡Ah, qué es, eh, Laura! Modelo, modelo Laura. La dice Laura. Está llamando a su prima o a alguien. Modelo Laura. Me has destrozado toda la cama, ¿eh? Lo siento. Con lo que nos ha costado hacerla, ¿eh? Bueno, vamos a ver si es Laura. Aquí está el cojín naranja. Atención. Lo comprobamos. Si es Laura, será el segundo acierto. ¡Laura! Correcto. Bueno, vamos a aquel. José Luis. No sé, yo también. Bueno. Disculpen que le dé la espalda, pero no hay otra manera de llevarla, ¿eh? ¿Lista, Margarita? Sí, lista. Ahora ya está todo aquí, me cacho y la mar salada. Bueno, voy a cruzar por aquí. Hago hasta efectos, ¿eh? Freno de mano. No es que pese ella, ¿eh? Que estoy un poco delicado de la espalda todavía. Gracias. Bueno, Margarita, ¿lista? Sí, sí. Bueno, pues muchísima suerte. Aquí está la tercera cama. Silencio de nuevo, por favor. Uy, estoy cansado, ¿eh? Salto del tigre. El tercero. Silencio. José Luis. Te quedas como una seta aquí tirado, ¿eh? Es que se está comodísimo. Vale, vale. Silencio por si Margarita nos dice que quiere escuchar otra vez. No. ¿Quieres que ya vamos a taparlo, que se ha movido el cojín? Puede ser modelo rubí. Puede ser modelo rubí. Es modelo rubí. Muy bien. Y atención. Atención. Vamos con la cuarta. Le recuerdo que ella puede cometer un fallo, pero ahora no ha cometido ninguno. En caso de que haga este bien, ya ha conseguido la apuesta. ¿Dispuesta, Margarita? Sí, sí. Muy bien, sí. Disculpen de nuevo. Está en la otra esquina. Está en la otra esquina, la otra. Madre de Dios. Bueno, vamos, Margarita. Vamos para allí. Este no soy yo, ¿eh? Curva a la izquierda. Hay una señora que hace más que ríes. Se la voy a buscar. Mira cómo se ríe la condenada también. Está tapada con la gafa, pero también se ríe ella, ¿eh? Bueno, Margarita, ¿estás lista? Venga, dale. Voy a ponerle bien la cama a tu marido. Si acertáis esta, habéis conseguido la apuesta, ¿eh? ¡Uy! Madre mía. Silencio, por favor, ahora, que ahora sí es importante. Aquí se juega en la primera apuesta en concurso de esta noche. Este matrimonio sería un buen regalo de aniversario, José Luis. Sí. Pues venga, niño. A ver quién aguanta cuatro saltos del tigre al día. Vamos allá. Silencio, por favor. Casi le pegas en la cabeza a tu mujer, ¿eh? Ven aquí. Silencio. ¿Quieres que lo salte otra vez? Sí. ¿Quieres que lo salte otra vez? Por favor. Yo no sé, ya soy tu mujer, ¿eh, macho? Venga. Yo seguía. Venga, venga. No está trabajo, ¿eh? Bueno. Silencio, por favor, porque es la primera vez que ha pedido que salte dos veces, con lo cual esta tiene duda. Cuando tú quieras. Casi me la rompes ahora. Ven aquí. Atención. Alto y claro. Margarita se la juega. Sí. Modelo Imperio. Bueno. No es Imperio Argentina, pero sí es Imperio. Correcto y conseguido. Conseguido. Ahí va tu señora. Quírate las gafas, Margarita, cariño. Ahí está el besazo. Vení aquí, vení aquí al centro. El besazo de felicitación, claro que sí, de este trabajo y de esta apuesta en equipo, ¿eh? Margarita, felicidades. Gracias. Ya te pasará la factura por el transporte. Lo siento. Por el transporte. Descuento en una cama, si vas a comprar. Descuento en una cama, ¿no? Sí, 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 sí. Más que descuento, lo que vamos a hacer ahora es sumando. Y vamos a ver algún salto. Mira, 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 mira cómo saltas. Ahí estaba José Luis saltando. ¿Con qué estilo? ¿Con qué estilo hace el salto el tigre? Impresionante. Y mira el recorrido, ¿eh? Te parece un burro de carga, mira. Ahora ahí. He tropezado al tomar la curva esa ahí. He derrapado ahí. Ya no lo pongan más, ya es suficiente, ya es suficiente. He derrapado un poquito ahí. Bueno, pues ya lo he dicho, que enhorabuena por esta primera apuesta en concurso. Yo vuelvo a hacer hincapié en ello. Nos hemos reído, es muy divertida, pero lo que no quiero es que ustedes pierdan ese detalle, esa sensibilidad de la dificultad que tenía esta apuesta, que era mucho. Si además es divertida, como en este caso, pues mejor que mejor. Que haya suerte, nos vemos al final del programa. Y yo creo que es un buen regalo de vuestro décimo aniversario. Para este matrimonio, primera apuesta en concurso de esta noche, Margarita y José Luis. Comisión. Sí, señora Belate. Creo que Chiquito ha perdido su respuesta. No. Te lo dije. Sí, y además, recordemos, propuso contar un chiste sin moverse. Cuando quiera. Esto es imposible. ¿Dónde lo cuento? Es imposible. ¿Dónde lo cuento el chiste? ¿Dónde lo cuento? Aquí no. ¡Bueno, bueno! Ya me he movido. A ver, sigue quieto. Allí. Aquí. Quieto, mío. Disculpen. Chiquito. Ayúdame. 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 Buena suerte. Buena suerte, te ha dicho. Suerte. Vamos, Chiquito. Mira. Yo te digo, esta es... Cuando hacemos alguna prenda aquí en el plató, lo solemos hacer aquí. No pidan. Es que antes, morir. ¿A dónde vas? Antes, mamá. Aquí. Pero me voy a pelar. Primero, primero así, primero así, primero así. Chiquito. Primero así, primero así. Ahí tienes quieto, parado. Bueno, bueno, bueno. Le dice, le dice el niño al padre. Señor de la calzada, se mueve usted más que los precios. Así que, para ayudarle, esta comisión propone atarle a una silla. Aquí está la silla. Aquí. A sentar. Chiquito. Sit down. Sit down, chistro. Vamos a atarle un poquito. A chiquito. ¿Y no puedo cantar prezo número 9? A ver. Vamos a ver si así, después de esto no sé si lo... Viene, a ver. Te voy a ayudar. I'm going to help you. No. Me va a hacer pupita. Quieto. No, el pobre. Vamos. Bueno, yo creo que está así bien, ¿eh? Alfa, ya. A ver si los 9 ya lo van a condenar. Está rezando la cerda con el cura del pena. Uy, hoy lo puedo. Te estamos empaquetando para regalo para Pepita, parece. Para tu mujer. Navidades. Bueno. Bueno. Cuando quiera, señor de la calzada. Bueno. Bueno, le dice, le dice el niño al padre, papal, papal, papal. No quiero ir al colegio, papal. Y dice el padre, físicamente, moralmente, relájate, cobarde. Que todo el mundo tiene un graduado escolar y tú tienes una etiqueta de anís del mono. Me voy a cagar en tus muelas. Papal, no voy al colegio. ¿Por qué? Porque los niños se meten conmigo. Y dice el padre, no tiene más remedio que ir al colegio. Pero... No tiene más remedio que ir al colegio. Lo primero es que tiene 42 años. Y lo segundo, que eres director del colegio. Señor de la calzada, no lo ha conseguido. Pero si se ha movido con fila y todo, comisión. Siéntate, siéntate. Así que la comisión le invita a quedarse hasta el final del programa para tomar una decisión con respecto a su apuesta. Muchas gracias. Pero no me... Bueno, vamos, 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 chiquito, vamos para ahí. Vamos a sentarnos. Gracias, chiquito. Ay, gracias. Ay, 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 lo que ha sido eso. Hasta tarde se mueve. ¿Cómo se ha notado que me ha salnudo, Huisa? Ha sido él, porque no podía soltarlo. No podía, no podía. Yo siempre me imagino en estos casos al pobre traductor de Yancolo Vandal traduciéndole los chistes de chiquitos. ¿A qué le estará diciendo? ¿Qué le estará diciendo? Yo no sé, esto, ¿se puede escuchar al traductor aquí? Hola, buenas noches, señor traductor. Hola, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Guillermo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, es un trabajo que siempre queda un poquito atrás porque no se les ve. Guillermo, ¿qué le has dicho a Yancolo Vandal cuando estaba chiquito contando el chiste? Le he dicho que se riera porque era un chiste muy bueno. Gracias. ¿Ha estado bien? Ha estado bien, ha estado bien. Gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, pues ya lo he dicho, chiquito que ya con la comisión hemos quedado para el tema que se queda hasta el final, pero es importante. Y ahora sí quiero decirle a Yancolo Vandal que preste muchísima atención porque la segunda apuesta en concurso de esta noche va a verse, y por supuesto, usted va a tener que dar el pronóstico, ¿de acuerdo? Yes. ¿Eh? Vale. Sí, la próxima apuesta tiene que ver, tiene que tener mucha fuerza y huevos. ¿Cómo que huevos? Esto es un chibatazo. ¿Qué has dicho? Mucha fuerza y huevos. Y huevos frescos de gallina. No, huevos, siempre huevos. No, huevos, mira, mira. Huevos frescos de gallina. No, huevos, ¿sabes por qué tienen que tener huevos? Sí, ¿por qué? Para hacer la tortilla. No, porque los huevos. No digas más ya, no digas más. Bueno, pues nuestra segunda apuesta en concurso, que va a ser espectacular. No, me han dicho huevos. Que va a pronosticar Jean-Claude Van Damme y que es tan espectacular que no se va a poder hacer aquí, en el plató de que apostamos, se hará en exteriores. Yo que usted no me la perdía, porque si no, no va a tener de qué hablar mañana. Hasta ahora mismo. Gracias. ¡Huevos, no! Las 11 y 9 minutos, seguimos en directo en la primera de Televisión Española, en que apostamos como la cita de todos los viernes en esta casa. Hoy, de verdad, con unos invitados de lujo, con Chiquito, que ya ha tenido que pagar su prenda, y tenemos algo pendiente con él, con Miriam Reyes, que todavía estamos a la espera, y con el señor Jean-Claude Van Damme, que va a tener que pronosticar ahora enseguida. Bueno, nuestra segunda apuesta en concurso de hoy es una apuesta muy complicada, muy difícil, va de escalada, una escalada muy particular, y yo creo que de eso el señor Van Damme entiende mucho, porque si mal no recuerdo, en la película Doble Impacto, usted tuvo que escalar el coliseo, en una de las escenas de la película, ¿qué hace de Jean-Claude Van Damme mejor, escalar o luchar? With or without a skirt. ¿Con una falda o sin falda? Sin falda. Sin falda, fighting. Luchando. Luchando mejor. Sí. Mejor, más fácil, ¿no? Sí. Bueno, pues como les digo, nuestra segunda apuesta en concurso va de escalada. Antes de irnos a los anuncios, hablábamos de huevos frescos de gallina. Este es un huevo fresco de gallina, y está en esta cuchara. Y esto, todo esto, que dirán ustedes, ¿ha vuelto loco Ramón o no? Todo esto es una pista de lo que va a ser esta segunda apuesta en concurso. Para eso, nos vamos a ir hasta el Parque Juan Carlos I, en Madrid, y desde allí vamos a saludar a nuestro compañero Pachi Alonso, que nos va a contar en qué consiste esta apuesta. Adelante, Pachi, buenas noches. ¡Hola, Pachi! Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Ramón Chu. Un saludo para todos. Nuestro apostante de esta noche, bueno, no es Jean-Claude Van Damme, ni siquiera está tan colgado como Dennis Rodman, pero se va a tener que mover más que chiquito. Y os lo voy a explicar enseguida. Es un auténtico superhéroe de la escalada. Yo os lo presento ya. Él se llama Alberto Castro. Bienvenido. Además, familia, os va a caer muy bien Alberto de entrada, porque él es un gran amante de la naturaleza y de los deportes al aire libre. Él es estudiante o experto en horticultura, en apicultura, es maestro quesero, ya nos detrás alguna receta, es un gran aficionado al ala delta y al montañismo. Esta noche, fría noche, él nos va a proponer una apuesta espectacular de escalada deportiva, que vamos a explicar después. Porque cuando hablamos de escalada, lógicamente, todos pensaréis, nos viene a la cabeza que montañas, cordilleras, es lógico. Pero hay hombres para los que los desafíos de la madre naturaleza no son suficientes y se escalan como él todo lo que les pongan por delante. Edificios, rascacielos, torres... Bueno, yo si le dejo a Alberto, con lo alto que soy yo, se me sube a la chepa y me escala a mí también. Este hombre es un monstruo. ¿Qué es lo que va a escalar o va a tratar de escalar esta noche en el campo de las naciones Recinto Fría de Juan Carlos I de Madrid? Pues va a tratar de escalar este puente sobre el cual nosotros estamos puestos y que estáis viendo ahí en ese plano general. En concreto, de los 40 metros que mide, los 20 que veis marcados, digamos, en color fluorescente o rojo intenso. Nos vamos a colocar por aquí para mostrar los elementos de la puesta. La verdad es que el elemento fundamental, al margen del puente que estáis viendo, es el elemento humano. Es él. Porque aquí no hay ni trampa, ni ayuda, ni cartón, ni nada. Vamos, si te aparece Alberto, apóyate en mí tranquilamente para mostrar. Por ejemplo, las zapatillas llamadas pies de gato, ¿verdad? Esto es neumático cocido. Goma cocida española. Y sirve, me imagino, pues para mayor adherencia y sensibilidad en los auténticos garfios. Además tienes, bueno, esa bolsita es magnesio. Exactamente, es para absorber el sudor de las manos. Sobre todo en verano. Como lo utilizan los gimnastas, los salteras. Ramoncho, ya podríamos hablar horas y horas de Ramoncho, que es un gran campeón de halterofilia. Lo fui, lo fui en mi tiempo. Sí, se presentaron dos y Ramón quedó el primero, el otro, bueno, en fin, no vamos a hablar del otro. Bueno, esto es un arnés, arnés de seguridad. Que quede muy claro que el arnés no interviene para nada en la apuesta, simplemente seguridad. Aquí en que apostamos, desde luego la seguridad de nuestros apostantes es lo fundamental. Para ello va a haber un compañero de cordada que va a asegurar a lo largo de toda la apuesta a Alberto. Él lo vamos a recibir también, por supuesto que sí. Es Jesús Villa, cuando quieras. Buenas noches y un aplauso para él también. Jesús. Bueno, tenemos los elementos presentados. Alberto se va a colgar literalmente, no es que él esté colgado, pero se va a colgar literalmente con sus manos y sus pies del puente que hemos visto y sobre el que estamos ahora y que estáis viendo vosotros ahí también en ese plano general. Yo os voy a mostrar otro elemento más. Lo tengo aquí en mi poder y en mi mano. Es una presa artificial. Esto viene a simular lo que sería un enganche natural que te puedes encontrar en la montaña. Y tenemos situados en la parte inferior del puente aproximadamente un centenar de presas artificiales como esta. Separlas aproximadamente, no todas tienen la misma separación, por unos 25 centímetros. Él se va a colgar en el sistema. Va a utilizar la táctica que la podríamos denominar de extra plomo. Bueno, la apuesta va a ser durísima, al margen de lo dicho, por las condiciones climatológicas. Y aquí no voy a exagerar nada, aunque sea de Bilbao, porque tenemos ahora mismo, y me lo informan desde prácticamente la orilla, y tenemos un termómetro preparado para constatarlo, una temperatura ambiente de 6 grados centígrados. Pero lo que es mucho más complicado, veréis el barómetro, ahí está el barómetro, en el que se ve, creo que se ve perfectamente, que tenemos aproximadamente un porcentaje del 80% de humedad relativa en el ambiente. Y es que esto es un puente, y los puentes suelen estar encima del agua, ¿no? Y entonces, estanque, agua para patos, que es lo que tenemos aquí debajo, y que provoca una humedad enorme. Vale, Pachi, todo esto es muy difícil. Pero, ¿por qué antes Antón y Ramón hablaban de un huevo? Y demás cosas que hablaban ellos. Un huevo de gallina, como este, que muchos de ustedes, familias, habrán cenado en tortilla calentitos en el salón, ¿verdad? Bueno, nosotros aquí estamos encantados. Un huevo como este y una cuchara como esta, que tengo yo aquí, sopera sin más. Eso es lo que va a hacer, colocarse el huevo así con la cuchara y llevarlo en equilibrio de un lado al otro del puente escalando. Es fundamental para él calentar los brazos y las piernas. Yo creo que es mejor que vayas ya calentando este partido, Alberto, en compañía de Jesús, vamos a por ello. Y mientras yo, a toda la familia y a todos en casa, os leo el enunciado de la apuesta de exteriores de esta noche, que es espectacular. Casi de una película del mismísimo Jean-Claude Vanda. Porque don Alberto Castro apuesta que será capaz de escalar la parte inferior de este puente, que es un extraplomo de 20 metros, transportando en su boca una cuchara con un huevo fresco en equilibrio y agarrándose solo con sus manos y sus pies en un tiempo máximo de 5 minutos. Increíble, yo estoy flipando todavía. Dos aclaraciones finales antes de centrarnos ya en el desarrollo de la apuesta. La primera, el huevo lo deberá llevar hasta un nidito, una especie de nidito que tenemos situado en el final. Ahí lo estáis viendo a los 20 metros. Ese es el nido en el que tenemos situado la línea de meta, podríamos decir así. Ahí deberá de colocarlo y después romper el huevo, para que se vea que no hay trampa ni cartón. Un huevo fresco de gallina, romperlo en la misma barandilla, por ejemplo, una vez que Dios lo quiera, lo consiga. Se estarán preguntando quizá en casa, y si se le cae a lo largo del recorrido o en los primeros metros incluso, qué mala suerte, muy bien, pues el cronómetro seguiría corriendo y ya, misión imposible, él debería de volver inmediatamente a la salida, recoger de manos de Jesús un segundo huevo y volver a trepar como un auténtico Spiderman sobre este puente aquí en el recinto frial Juan Carlos I. Si se le cae por segunda vez, no queremos ni pensarlo, es que además no habría tiempo material para buscar un tercero. Es clarísimo. Por tanto, esto es casi una apuesta de Hollywood. Yo no sé cómo lo verá Jean-Claude Van Damme, Antonia Ramonchu, pero nosotros estamos aquí alucinando con nuestro particular héroe madrileño. Y también nuestro invitado. Es muy difícil la apuesta. Es muy difícil, ¿eh? Es difícil. ¿Cómo lo ves? ¿Es difícil? ¿Me miras? Yes. Sí. ¿Y tú qué crees? ¿Lo conseguirás sí o no? Yes. Sí. Dice que sí, que sí lo va a conseguir. Ahí está el sí, el pronóstico de Jean-Claude Van Damme. Bien, ánimo. Claro. Y ahora, ¿qué se apuesta a nuestros invitados? No se creerá que se va a librar. No, no. ¿Qué se apuesta Jean-Claude Van Damme en caso de que no lo conlleva? Bueno, bueno, más aparte, en caso de que su pronóstico, señor Van Damme, sea equivocado, ¿qué se apuesta a usted con el programa? Guau. Bueno, lo que voy a hacer es una declaración romántica a ambas damas, andando con las manos, con los pies en el aire, haciendo el pino, y les contaré algo muy romántico en español. Muy bien, muy bien. ¿Qué ha visto, Miriam? Hombre, vamos a tener suerte. ¡Qué chéntreme que tenemos! La verdad que sí. Con esta contundencia fuerte física. Chiquito, deberías también haberte apuesto algo así. Vamos a ver lo que pasa, chiquito. Un salto en el Roma o algo. Yo creo que a este se le cae el huevo suyo al suelo. Bueno, por cierto, que no sé si ustedes sabrán que ese lago donde se va a realizar, donde se va a realizar en la apuesta, es el lago del parque Juan Carlos I, y dicen que hay un cocodrilo dentro. ¡Uy! ¿Cómo? Dicen que hay un cocodrilo, vemos que se tiran, y que hay un cocodrilo que lo están buscando, además. Con lo cual, espero que no se caiga nuestro concursante. Que se va a comprar la mano perca. No vaya a ser que se lo coma. Bueno, pues, un riesgo añadido a la apuesta. Ramón, que mande la foto, por lo que haga mi madre, porque le va a costar trabajo salir de ahí. Sí. Bueno, grumas aparte, la apuesta, como dice chiquito, es muy difícil. Es muy difícil. Cuidado los huevos del cocodrilo. Vamos a ver lo que pasa. De nuevo, nos vamos hasta el parque Juan Carlos I. Ahí está Pachi Alonso. Pachi, adelante cuando quieras. Aquí seguimos. Es muy difícil concentrarse con chiquito. Chiquito, que mandamos un abrazo porque eres un monstruo. Por cierto, el cocodrilo, creo que con este frío se habrá refugiado por ahí. Estamos a 6 grados 80% de humedad. Fijaos, si es que a todos os habrá pasado seguramente la sensibilidad en los dedos, yo te voy a pasar ya el huevo. Casi hasta nos tiemblan a nosotros los dedos. Con que imaginaos la apuesta y la cuchara. Yo le voy a pedir, como siempre, para hacer las cosas con pulcritud, que él le dé el ok a Jesús para yo daros la cuenta atrás y que pongamos el crono de los 5 minutos en marcha. Cuando vosotros me digáis, cuando me lo diga Jesús, su asistente, mientras se sitúa, que encima fijaros la ropa que lleva, la poquísima ropa que lleva con este frío, pero lógicamente necesita la agilidad. Las manos absolutamente libres y desnudas, sin mitones, sin guantes, sin nada. Increíble. Ahí le está lanzando un poquito de la cuera del arnés. Ese dedo es una señal universal de que ok, preparados. Por tanto, os voy a dar la cuenta atrás. Atención, señores. Atención. Tres, dos, uno. ¡Ya! Comienza la apuesta de exteriores de esta noche. ¿En qué apostamos? Son 5 minutos y estamos ya en cuenta atrás. Seguro que estáis escuchando perfectamente la respiración, entrecortada por el esfuerzo y el frío, de Alberto Castro. 4,44. Fijaos en el plano general, acaba de empezar. Son 20 metros de trayectoria, marcados clarísimamente en un color, digamos, naranja fluorescente. Un color butano. Primerísimo plano de él. Tiene que ir forzando, además, las cervicales. Forzando un poquito porque esa no es una postura natural en escalada para él. Fijaos que lleva el cuello completamente rígido para sujetar la cuchara, mirando prácticamente de reojo el huevo, atravesando en la técnica del extraplomo este puente, aferrándose con las manos y con los pies. 4 minutos, 12 segundos. Casi, casi, dedos convertidos en garfios o mentosas. Ahí está, tomando magnesio para secarse las manos, para intentar adquirir una mayor adherencia, con los dedos prácticamente agarrotados por el frío y la humedad que tenemos aquí. 3 minutos, 54. Prácticamente acaba de empezar. Se cuelga, literalmente, luchando contra las fuerzas de la gravedad en unas labores que son mezcla de escalador, que es lo suyo, y de equilibrista, para sujetar de manera alucinante, mientras relaja brazo izquierdo y toma más magnesio. Don Alberto Castro. Este Spiderman, este hombre araña del Foro de Madrid, respirando entrecortadamente, fijaos cómo prácticamente piernas y manos, cómo va trepando, apenas ha recorrido aún unos 7, 8 metros, 7 a lo sumo. Ahí relaja un poco, pierna derecha. Veis en parte inferior, izquierda del monitor, en un plano corto, cómo él está forzando constantemente las cervicales con la rigidez de la cabeza, los pies de gato ahí, uno le ha fallado un poco, vuelve a situar ese pie izquierdo, es neumático, es goma cocida únicamente, para facilitar la sensibilidad de los dedos de los pies y la mayor adherencia. 2,46, estamos llegando al Ecuador en el cronómetro, pero no, por desgracia, del recorrido, porque está teniendo problemas. Ahora poco a poco se va acercando, se va acercando al Ecuador del recorrido. Estad atentos, porque cuando llegue práctica en ya la mitad, se girará y se dará la vuelta. ¿Por qué? Porque va a empezar a bajar. Y si no, debería hacerlo boca abajo, lógicamente. Aproximadamente por ahí ya, empezará a darse la vuelta. Vuelve a relajar, brazo derecho, toma magnesio, el frío, sin sensibilidad casi en los dedos, y a partir de ahora, y le quedan solo dos quince, la dificultad va en aumento. ¿Por qué? Es obvio, porque el cansancio se va acumulando, porque sigue luchando, por un lado, contra la propia fuerza de la gravedad que le impulsa, por otro lado, contra el frío, y por otro lado, contra, como digo, el esfuerzo que ha tenido que ir realizando. Y solo quedan un minuto y cincuenta y seis segundos. La respiración, casi casi convertida en jadeo, de este amante de la naturaleza del deporte, de este aventurero, en vivo, en directo, sin trampo y sin cartoon, en que apostamos en Televisión Española, y en directo, a las once y veinticinco minutos de la noche. Un minuto y treinta y seis segundos para el final. Y todavía tiene que llegar, recorrer la parte más difícil, cada vez más cansado, y ojo, y ojo, que tiene que tener la sangre fría, el temple, el pulso, y la tranquilidad suficiente, para luego dejar suave, delicada, perfectamente situado el huevo, en ese nido, en ese cestito, que le hemos situado, a los veinte metros de recorrido. Un minuto y diez segundos. Está entrando en la recta final. Y yo ya no es que tiemble por la temperatura, lo hago por la tensión. Lo que ha luchado, lo que ha trabajado este chico, para ofreceros este espectáculo, que creo que está mereciendo la pena, familia. Cincuenta y dos segundos. Esos agarres, recordemos, madre mía, el sonido, en este caso, que nos llega fenomenalmente, a través del micrófono que lleva en su camiseta. Le da una mayor tensión emocional a la apuesta, si cabe. Treinta y seis segundos, vamos a entrar en el último, medio minuto, y se está acercando ya al nido. Cada vez más cansado, y este es el momento, os lo tengo que decir ya, que más temo, particularmente, después de ensayos, porque ahora, ahora hay que encestar, ahora hay que, hay que acertar, y dejar ese huevo de gallina, en ese, parece pequeñísimo, ¿verdad? Ese pequeñísimo nido. Trece segundos, vamos Alberto. Venga chaval. Vamos Alberto, que lo puedes lograr, siete segundos, seis, cinco, cuatro, cuidado, cuidado, cuidado. Se ha caído en el último segundo, en el último segundo, en el último segundo. Ahora os pediría, aunque no suele ser habitual, os lo pediría de corazón, un fuerte aplauso para, para Alberto Castro, mientras intenta, su compañero de cordada, está derrotado. Pero ahora lo vamos a animar, así es el deporte, así es la apuesta, y tenemos, por desgracia, esta misma semana, en un campeonato del mundo de rallies, un ejemplo muy palpable, de lo que es, en el último momento, perderlo todo. Tres, dos, fijaos en la repetición, ¡ay! Y os decía Ramón, Antonia, recordáis, que temía yo muchísimo, ese momento, está descansando abajo, porque está roto, estamos viendo otras imágenes, y os parece, aprovechamos para ver imágenes, del momento, de la tensión dramática, de la escalada. Aquí todavía quedaba, un minuto 54, ahí relajaba, en algunos momentos, tomaba esas, ese magnesio, ahí prácticamente, había sobrepasado, el ecuador, de, del recorrido, y la verdad, es que uno, ha participado, ha tenido el placer, de estar, con vosotros, en este programa, muchas veces, y muchas semanas, pero, ese es el momento. Pero la verdad, es que no recuerdo nunca, pues, una injusticia, como está, lo sentimos muchísimo, Alberto. Yo también, pues nada, era gratificado, con el triunfo. A nosotros, nos has gratificado, con tu esfuerzo, con tu simpatía, y no hay que olvidar, que en las apuestas, hay que valorar, el esfuerzo, la dedicación, y la dificultad, y no solo, la suerte del último instante. Por eso, yo quizá más que nunca, de aquí a Hollywood, a pesar de todo, que Jean-Claude, te va a recomendar muy bien, por lo menos, por lo menos de aquí, a los estudios de Buñuel. Vamos a comprobar otra repetición, me comentan por línea interna, vamos a ver ese vídeo, porque es quizá el momento, uno de los momentos de la noche, y decía que de aquí, ahí lo estamos viendo, coméntanoslo tú, Alberto, si ya has recobrado el aire. ¿Qué ha pasado? ¿Has perdido? Sí, bueno, yo he perdido mucho tiempo, moviendo pies, y hay un momento que tenía los antebrazos muy cargados, y me he caído, me he caído, no podía, y además, cuando me lanzaba el huevo, saltaba, no podía. Acabamos y aquí, nos vamos hacia los estudios de Televisión Española de Buñuel para las votaciones, y os pido, os reitero, casi os ruego, un nuevo fuerte aplauso y ovación para don Alberto Castro, sí señor. ¡Aplausos! Hay que felicitarlo, porque vamos, era increíble la prueba. Jean Crol se las hacía felices, fue fantástico, pero en los últimos segundos... Qué pena. Así es, el juego ha estado Jean Crol van dan, Y tengo que terminar andando haciendo el pino. El hombre ha estado pendiente, muy pendiente de esto. Y ahora, declaración de amor. Bueno, pues, comisión, me voy con el señor Bandai. Sí, señor García. Yo, Bandai. Chiquito. Señor Bandai, sí que hay con chiquito hablando. Pueden venir conmigo si quieren. Allí, venga. Atención, este es un momento también muy importante. El señor Bandai ha dicho que va a hacer una declaración de amor a Miriam Reyes y a Antonia Velate. La declaración la tenemos aquí en el suelo. Él va a ir haciendo el pino por aquí, ¿no, señor Bandai? ¡Oh, la, 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 la! Ok. Os quiero mucho, 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 mucho y cuatro veces mucho. Bueno, ponedos ahí vosotras, tranquila. Ahí está bien, ahí está bien. Aquí, mira. Cuidado, no sé qué, nada. Qué emoción, Jean-Claude. Bueno, atención. Maestro, un redoble. ¡Ah! Ven, chiquito, ven aquí conmigo. Aquí, vamos a animarle nosotros. Venga, chiquito. Vamos, chiquito. Vamos, chiquito. Con las manos, Jean-Claude Bandai. ¡Oh, oh, os quiero mucho, 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 mucho y cuerto de... ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Oye, esto no es por aquí! Podéis, ha dado un besito. Ahí se lo lleva. ¡El bambino, el bambino, el bambino, el bambino, el bambino. ¡Thank you, gracias! ¡Thank you! ¡Oyero! ¡Muchas gracias! A usted, señor Bandai. ¡I'll stay with you! ¡La ovación para el señor Bandai! ¡La ovación ha sido fantástica! ¡La repetición! ¡Vamos a sentarnos de nuevo! ¡Vamos a sentarnos! Estamos viendo la repetición de cómo el señor Bandai está haciendo el pino en una demostración de su buen estado en forma. Fíjense cómo va. Y aguanta un buen rato ahí, ¿eh? Ahí está otra vez la repetición de cómo lo hace. Ahí está para arriba. Ahí está. Andando como si fuesen los pies, ¿eh, señor Bandai? Yo creo que nunca nadie se había declarado otra persona de esta manera. Bien, Jean-Claude, mira. No, pobre. Sí, Quito, lo tenemos muy difícil para superar el señor Bandai. Yo, no, 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 no lo sigues. No lo sigues, yo tampoco. Sigo por la ronema de mi madre. Somos cobardes de la pradera. Cobardes, soy un pecador de los Estados Unidos. Bien, Jean-Claude. Muy difícil, lo que ha hecho es muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Sí, sí, sí. Es eso. Pero no podía hacerlo sin mover. Claro. No lo has hecho. Sí, he can do without moving. Él lo puede hacer sin moverse. Lo puedo hacer retándome las piernas. Retándome las piernas, ¿no? A ver, a ver. Y el cuerpo humano. Y el cuerpo humano de mundial. Muy difícil, muy difícil. Bien, Jean-Claude, con esto he sido tan amable, me gustaría corresponder regalándote una canción. ¿Le vas a regalar una canción? Sí. ¿La vas a cantar tú? No, como la que traen aquí, que apostamos, los reyes del reggae británico con Come Back Darling, vuelve, querida, V40. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! 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 Bueno, pues aquí les tiene y les decíamos que era un programa estupendo. Aquí están los V40, que han hecho un hueco en su agenda para estar cantando para ustedes temas de su nuevo disco. Una gira que les llevará enseguida a Inglaterra, pero hoy han querido reclarar aquí, en España, en qué apostamos para estar con todos ustedes. ¡Ovación cerrada, V40! Gracias, V40. Al asiento del sofá, ¿será dentro de un instante aquí, en la primera de la Televisión Española? Claro, ¿en qué apostamos? Hasta ahora. ¡Haga un juego, señores! ¡Haga un juego! ¡No va más! Ahí va la bolita, vamos a ver... ¡Hombre! Pues ha caído en el número 6, que como ustedes saben, es el cumpleaños de nuestro que apostamos, que llevamos ya 6 años como 6 soles aquí en la primera de la Televisión Española. Pues aquí están, invitados, como les he dicho hace un ratito, a este gran salón de juego en el que se acaba de transformar nuestro plató de que apostamos. Yo no sé si a ustedes les gustarán los juegos de azar, pero de lo que estoy seguro es de que les va a gustar mucho la tercera apuesta en concurso que tenemos preparada para ustedes esta noche. La cosa va de dados. Y el protagonista nos llega ni más ni menos que desde Caracas, en Venezuela, es don Rafael Benatar. Rafael, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, como hemos dicho, él es venezolano, aunque lleva ya fincado en España un tiempo, ¿no? Sí, hace 10 años. Hace 10 años. O quizás 11, porque ya hace un año que digo 10, deben ser 11. Pues entonces deben ser 11. Bueno, pues don Rafael es un hombre al que le gusta mucho jugar a los dados y de eso va a ir su apuesta. Pero bueno, es un hombre al que además de los dados tiene otros gustos. Por ejemplo, es un amante de la música. Sí. Y antes estaba yo charlando con él porque es un instrumento, no es un instrumento muy normal el que usted suele tocar. Entre ellos, ¿cómo se llama? Tú, el laud barroco. Laud barroco, laud barroco. ¿Qué es? Varios instrumentos antiguos de cuerdas. Son instrumentos antiguos lo que más le gusta, ¿no? Música de los siglos XVII, XVIII. Instrumentos que estudié para hacer música de cámara también, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues hoy la cosa no va de música, no va del laud barroco, sino que va de juegos de azar, concretamente de dados. Seguro que aunque ustedes no sean aficionados a jugar los dados, han tenido alguna vez la ocasión de, jugando con el cubilete, echar los dados y que esos dados a veces queden, pues, dos, uno encima de otro. Me suele pasar. Le suele pasar. Me suele pasar. Me suele pasar. Esa exactamente en lo que se ha basado don Rafael para una apuesta que van a ver. Y ahí está Miriam Reyes muy atenta, porque Miriam, tú vas a ser la que vas a tener que pronosticar sobre esta tercera apuesta en concurso. La cosa va de dados y para que todos los espectadores lo entiendan bien, don Rafael, vamos a explicarle los elementos como hacemos siempre. ¿Le parece? Vale. Bueno, nos ponemos aquí detrás, detrás de esta mesa. Todavía está con su tapete, pero tenemos aquí los elementos para que ustedes entiendan bien todo. En primer lugar, vamos a mostrarles los cubiletes. Como hemos hablado de cubiletes, aquí están los tres cubiletes que Rafael Benatar va a utilizar para esta apuesta. Son, tienen las medidas, les voy a decir que es importante, siete centímetros de diámetro exterior y seis centímetros de diámetro interior. Ahí ven, están vacíos para que entren luego los dados. La única diferencia que tienen estos cubiletes, como ustedes pueden ver, uno es más pequeñito, el mediano y el grande. Esa es la única diferencia que tienen. Y luego nos encontramos con el otro elemento imprescindible para esta apuesta, que son los dados. Aquí están estos dados rojos, hechos de un material transparente, que son, Rafael, usted me corrige, si no, los dados reglamentarios que se utilizan en casinos, como por ejemplo en Las Vegas. Sí, los que se utilizan en todos los casinos y tienen, algunos tienen los sellos. Algunos, vamos a ver si soy capaz de enseñarlo a cámara. Ven ustedes, hay unas letritas, unos dibujitos, marcan un poco, pues bueno, los casinos y establecimientos donde se ha jugado con ellos. Como pueden ver en ese plano cortísimo, son unos dados transparentes para que no se puedan contrapesar, para que no se puedan inmantar, para que, vamos, para que nadie haga trampa. Y que todo sea transparente. Y que todo sea transparente. Estos son los dados que va a utilizar Rafael para hacer esta apuesta. Y él lo que va a intentar es hacer columnas con dados. Esta es la forma. La cosa es muy difícil porque estos dados están con las caras muy pulidas, miden 1,9 centímetros de lado, cada cara de cada dado, pero están muy pulidos para que corran bien por las mesas. Él lo que va a intentar hacer es esto, algo que ya es casi difícil con los dedos, porque a cualquier mínimo movimiento, pues esto, como pueden ver, se va abajo. Él va a intentar hacer columnas de dado con estos cubiletes que les he enseñado hace un momento. La apuesta es muy difícil porque lo va a intentar hacer tres veces. Y ahora, atención todos ustedes en casa y atención Miriam, porque este es el enunciado de nuestra tercera apuesta en concurso de hoy. Rafael Benatar apuesta que, recogiendo los dados y agitándolos con su cubilete sobre esta mesa, será capaz de formar tres columnas sucesivas de seis, ocho y diez dados respectivamente. De forma que al levantar el cubilete no se caiga ningún dado. Solo podrá fallar una vez. Esa es la apuesta de don Rafael y ahora escucharemos con atención el pronóstico de Miriam Reyes. Miriam, yo lo veo muy difícil, pero a mí me gustaría probar una vez a ver qué dificultad tiene. Yo lo veo a él muy seguro, pero un poco para ver. Pues tú ven, ven si quieres, Miriam. ¿Puedo ir para allá? Sí, sí, claro que sí. ¿Puedes venir? Voy a probar y así ya te digo el pronóstico que tengo, que doy. Te presento, Rafael, Miriam. ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantada. Rafael, yo a ti te veo muy seguro, pero yo necesito probar. Lo que hemos hecho ha sido, lógicamente, como van a ver ustedes ahora, quitar el tapete de la mesa para que quede la mesa libre. Vamos a darle... O sea, aquí van, ¿cuántos? Sí, mira, todos... Primero seis, luego ocho y luego diez. Seis. Ah, yo me voy con el de seis, a ver. Es muy fácil. Todo consiste en mover el cubilete de tal manera que para los dedos sea más fácil apilarse que no apilarse. ¿Has entendido? Lo haces así y te salgo. Bueno, entonces yo tengo que meter esto aquí. Hablan parecido, ¿verdad? Sí, yo soy canaria. Canaria. Canaria y venezolano somos menos... Vamos a ver, con seis quieres hacer tres y tres ahí. Vamos a apartar esto. Entonces yo lo meto aquí, ¿no? Bueno, no, no, niña. Bueno. Lo vas recogiendo. Sí, a ver. Entonces ahora... Bueno, tú explícaselo. A ver. En realidad se recogen los dados. Tú no lo hagas, ¿eh? No, no. Tú no lo hagas. Se recogen uno por uno con el cubilete y se va agitando el cubilete. Tú facilita. Y después ya levantas. Tú facilita, tú metes todo eso a la vez. Sí, sí, así es más fácil. Dale vueltas. Y ahora lo tengo que levantar. Y ahora tiene que estar seis en columna. A mí me parece que aquí no es en columna, vamos. Dos y... Un poco churro malagueño ha quedado. Esto, sí, bueno. Es difícil, ¿eh? Es difícil, pero yo a ti te veo convencida, además. Por ser venezolano, yo no le... O sea, yo digo que sí. ¿Dices que sí? Yo digo que sí, que lo va a hacer, vamos. El pronóstico... No me falles, no me falles. Ahí está, espera, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Que sí lo va a hacer. Lo va a hacer, lo va a hacer. Ha dicho que sí. Y en caso de que, por lo que sea, tu pronóstico no sea ese, ¿qué te apuestas? Ya ha pasado chiquito, ha pasado ya que lo va a andar, tú no vas a ser menos. Yo no puedo hacer nada difícil. ¿Qué harías tú? Yo se lo dejo a la comisión porque estoy embarazada de tres meses y medio. Cierto. A ver. Entonces... Que sí, que sí, es verdad, es que estoy embarazada. Miren qué perfil tiene. En vez de tener la tripa para afuera, la debe tener para adentro, porque es una cosa... Tiene ya tres meses. Bueno, de tres meses y medio, sí. Entonces, pues, comisión, te lo dejo a ti y decide algo que pueda ser relacionado con los niños, ¿no? La comisión pensará algo adecuado. Venga, perfecto. Vale, pues, mira, yo te invito a que sigas en el sofá. Venga. Que de ahí lo vas a darle, por favor. Gracias a Miran Reyes. Gracias. Ahí se va a sentarse en el sofá. Vamos a quitar el cubilete que ha hecho Miran Reyes. Aquí están los dados. Y yo creo que con el silencio del público, con la concentración de Rafael, estamos dispuestos para presenciar esta tercera apuesta. Les recuerdo, primero va a intentar hacer la columna con seis dados, luego con ocho y luego con diez. Aquí están los diez dados. Yo tengo en el bolsillo de mi smoking, por si acaso alguno sale disparado, dados de reserva. Es algo que puede pasar. Por si acaso. Yo los tengo de reserva en caso de que alguno salga disparado. Y vamos a comenzar con la primera columna, la de seis dados. Yo les he dicho que a los que sean aficionados a los juegos de azar, esta apuesta les va a gustar y a los que no también. Ahí ven el primer cubilete. No hay absolutamente nada, lógicamente. Aquí están los dados totalmente sueltos. Y Rafael, silencio, por favor. Vamos a intentar la primera columna. Silencio, por favor. Van a ver ustedes el método que utiliza ahora Rafael Benatar para hacer este dificilísimo ejercicio. Movimiento seco. Y ahora cuando él levante ese cubilete... Ahí están, seis. Fíjense ustedes cómo están, ¿eh? Vean ustedes cómo están los dados que parece que están a punto de caerse y efectivamente ha quedado una columna de lo más inestable. Ahí la ha conseguido, de todas maneras, no que para menor duda, un toquecito. Y vean ustedes cómo los dados se caen al primer toque. Y ahora la repetición de cómo lo ha hecho. Ahí lo ven ustedes. Ese movimiento, metiendo uno a uno. Metiendo con ese movimiento de muñeca los dados. Ahí para en seco. Levanta el cubilete. Y debajo aparece esa columna de dados. Primera columna. Seis dados con el cubilete pequeño. Ahora procedemos al cambio de cubilete. Dejamos aquí el primero. Cogemos el mediano. Yo se lo enseño como siempre. Ahí está, mediano. No hay absolutamente nada dentro. Se lo entrego a Rafael. Tenemos los seis dados de antes. Y hay que sumarle dos más. Ocho dados. El ejercicio todavía más difícil. Podrán estar estos ocho dados que están viendo ustedes ahí en pantalla, en columna, después de ese agitamiento en el cubilete de Rafael Benatar. Vamos a verlo a continuación. Segundo intento. Silencio, por favor. Ocho dados en columna. Silencio, hoy son tan amables. Destapa el cubilete. Atención, porque al sacarlo se puede caer. Ocho dados. Atención, por favor. Atención, por favor. Miriam contenta. Pongo la carpeta de fondo. Ahí ven ustedes los ocho dados. Impresionante esta columna. Perfectamente. Esta está también desequilibrada. Un poquito más derecha que la otra. Y ahí están los ocho dados de esta segunda tirada. Ocho dados que, les recuerdo, están totalmente sueltos. Y si no, vean. Ahí se han caído los ocho dados. Y ahora vamos a ver a cámara lenta cómo lo ha hecho, que es de verdad todo un espectáculo. Ahí están viendo cómo va introduciendo esos dados. Uno a uno. Vean ustedes. Ahí el golpe seco de muñeca. Levanta el cubilete. Y ni más ni menos. Que aparecen ocho dados en columna. Bueno, Rafael, la cosa va muy bien. Pero queda lo más difícil. Diez o dos es un número... No hay nada imposible en que apostamos. Pero sí les puedo asegurar que es muy difícil. Este era el mediano. Retiramos el mediano. Y vamos con el cubilete grande. Cubilete grande. Ahí está. Totalmente vacío. Nada de nada. Ni por un sitio ni por otro. Don Rafael. Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y a estos ocho le sumamos dos más. Ahí están los ocho dados reglamentarios, transparentes, sin trampa ni cartón, que van a colocarse en columna si don Rafael Benatar en este tercer intento lo hace bien. Le recuerdo que él puede cometer un fallo. Todavía no se ha permitido ese fallo. Son los diez dados. Diez dados en columna. Silencio, por favor, porque aquí se la juega Rafael Benatar, venezolano de Caracas, de capital que se dice, ¿no? Sí. Pues silencio. Se lo dedica Miriam Reyes. Silencio, por favor. Silencio. Atención. Si descubre ese cubilete y están los diez dados en columna, Rafael Benatar ha conseguido la apuesta. Con cuidado, Rafael, buen pulso. ¡Los diez dados! ¡Conseguido! ¡Conseguido! Ahí viene Miriam a felicitarte. ¡Felicidades! Yo sabía que no me iba a fallar. Vaya premio. Lo sabía. Vaya premio. Y ven Miriam, ven, acércate para que lo veas. Sí, sí, yo me doy cuenta de que aquí... Aquí está, me voy a poner, ahí están los diez dados, ¿eh? Uno viene encimita de otro, algunos a punto de caerse. Ahí están. Y tú si quieres Miriam, puedes pegarles el golpe para que se caigan. Mira, con un pequeño toque... Un toquecito. Ah, no, pues mira. Ahí uno, si te das uno a uno... Ahí están, todos los dados. ¡Fenómeno! Todos perfectamente puestos. Y la repetición de esta jugada. Claro, claro. Ahí están viendo ustedes el movimiento. Uno, todos metidos ahí adentro. Maravilloso. Sabía yo que no me ibas a fallar. Ahí están el golpe seco, que es espectacular. Y cómo, ¡plah!, se para. Y el momento culminante de esta apuesta. Es que ahí también depende el pulso, también, que no... Claro, porque si ahora lo hubiese sacado mal, se hubiese caído. Vean ustedes cómo el pulso saca el cubilete y aparece esa columna formada por los diez dados. Sí, señor García. Una que sale a la boca. Nos gustaría ver cómo lo intenta. ¿Que lo intenta quién? Usted. ¿Yo? Sí, puede elegir seis, ocho o diez. Dieciocho dados. No, no, con veinte. Con uno pequeño, como ha hecho Miriam, uno pequeñito. Con el seis, ¿no? Con el pequeño. A ver, yo me he estado fijando con mucha atención. Pero claro, yo, si me hubiese fijado también después, a lo mejor... A ver, ¿con qué se hacen con esta mano? Es más difícil. Bueno, lo voy cogiendo de aquí, ¿no? Sí. Y lo voy metiendo uno por uno. Pero es muy rápido. Muy rápido. Bueno, atención, ¿eh? Vamos allá. Mira, pero lo pillas. Miren que si lo hago... Ahora tranquilo, tranquilo. Como lo haya hecho, te hundo la apuesta. Atención, maestro, un redoble o algo, un ruido. ¡Bueno! Pero se ha quedado mejor que a mí, ¿eh? Se ha quedado mejor que a mí. Lamentable. Bueno, no había dicho, he hecho dos columnas. Yo he hecho dos columnas. He hecho dos columnas y aquí me han salido todo treces. Mire, que no hay premio. Lo tuyo es virguero. ¿Eh? Algo he intentado. Es una virguería lo que ha hecho. Bueno. Pues hay que felicitar, de verdad, a Rafael Benatar, porque esta apuesta era dificilísima. Ha sido una apuesta muy bonita en este salón de juegos al que estaban ustedes invitados, que tenía como protagonista a este hombre, que cómo maneja los dados. Gracias a esta ovación para Rafael Benatar. Gracias, Rafael. Yo he sabido apostar. La he hecho bien, pero entonces la nuestra querida invitada se ha librado. Yo no, nada, porque he confiado. Yancol Bandán dice, se ha librado, se ha librado la rubia. Efectivamente, la señorita Miriam Reques acertó en su pronóstico, por lo tanto, no debe pagar apuesta alguna. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Y no hay un regalo o algo? Un regalo. Un regalo. Ay, por Dios, mira. Ay, por Dios. Antonia. Un regalo a ser menos. Así da gusto. Así da gusto, donia, el programa y que te regalen flores. Ramón, eres un fenómeno, eres un fenómeno. Una ramita o algo de... Este te viene bien a ti. Aquí, a la oreja. Está nevando. Ramón, Ramón, ¿cómo te ha apañado poner una ficha una encima de otra? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Bien! ¡Bien! ¡Tuyo! Uy, qué bueno estáis. ¡Qué! Un caballero, muy bien. Un caballero, un caballero. Todo un caballero, el señor Bandán. Todo un caballero. Pero es un caballero, un gentleman. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer, hemos terminado por hoy. Ahora, con las que han sido las tres apuestas en concurso. Y como ustedes saben, ustedes tienen la posibilidad de llamar y de elegir la apuesta que más les haya gustado esta noche. Y para eso, Antonia les va a recordar cuáles son los números de teléfono, los tres números para que ustedes voten por la apuesta que más les ha gustado esta noche. Papel, boli, que Antonia les dice los números. Claro que sí. Para votar por la primera apuesta, camas por oído, tiene que llamar al 905, 50, 50, 51. Para la segunda, escalar puente, es el mismo número acabado en dos. Y para la tercera, dados en columna, el mismo número acabado en tres. Llamar ahora mismo. Ahí están viendo los tres números con las imágenes de las apuestas. Y les recuerdo, como siempre, que tenemos tres premios de 100.000 pesetas para tres de ustedes que tengan la deferencia de llamar. De manera que pueden comenzar a hacerlo. Y gracias por tomarse esa molestia. Por cierto, ahora que estamos hablando con nuestros invitados, el señor Chiquito la Calzada ha apagado su prenda, el señor Bandán ha apagado su prenda, Miriam se ha librado, pero comisión. ¿Ell no lo ha logrado? Si se ha movido más que... Sí, pero me he llevado la silla a lugar. No, la comisión le han dicho que se quede por algo. El señor Chiquito se debe quedar hasta el final. Hay algo preparado. Comisión, por cierto, creo recordar, si la memoria no me falla, el pasado viernes en nuestro programa estuvo invitado Francisco Céspedes y él prometió una prenda. Sí, quedó en pegar diez carteles de su próximo concierto en Palma de Mallorca y así lo hizo. Tenemos las imágenes. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahí está, Pancho Céspedes. Tal como prometí, en el programa que apostamos, esa apuesta que perdí, pues voy a pegar los pósteres aquí en Palma de Mallorca, este lugar maravilloso, casi un frío sabroso. Bueno, pero también tengo que cargarlo todo, no hay una ayuda, no me ayuda a nadie a esto. Pancho, tú fuiste el que apostaste. Quedamos que eran diez carteles. Y la comisión ha tomado nota. He cumplido con ustedes su nombre de palabra. Pancho Céspedes, por lo que quiera de él. Muchas gracias. ¡Has cumplido, has cumplido! ¡Has cumplido, es una festa! ¡Hombre de palabra! Bueno, pues para que vean que todos nuestros invitados, o bien aquí o bien fuera de nuestro plató, cumplen con su promesa. Ahí estaba el ejemplo de Pancho Céspedes. Eh? A ver, ¿qué pasa? Mira cómo llora. Le ha dado la flor. ¡Jeanfraud! ¡No puede hacer eso! ¡Ven, ven para aquí! ¡Ven, ven aquí! ¡Ven! ¡Oh, qué tío! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Ven! ¡Ven porque yo creo... Alguien de ustedes en sus casas! Eh... Ustedes no venden desde casa, no pueden sentarse aquí en el sofá. Hay muchos que nos siguen desde aquí en directo. Eh... Esta señorita es cualquiera de ustedes. ¿Eh? O sea, que el aplauso... Para estar ahí por seguido. Algo quiere decirme. ...de un día de 10 años que su fans... Bueno... Que lo sigue desde hace 10 años. ¿Cómo te llamas? Bea. Bea dice que le sigue desde hace 10 años a Yankolo Van Dan. Y bueno, pues hemos conseguido... Y aquí le ven, aquí le ven. Este día para todas las mujeres que... ¿Qué, qué? Un ejemplo. Un ejemplo, claro. Bueno, pues hablando de invitados, ha llegado el momento de despedirlos. Aunque el programa va a seguir adelante, ha sido un verdadero placer. Tener con nosotros esta noche a un gran amigo, que es Chiquito de la calzada. Gracias, Chiquito. Muchas gracias. A la guapísima Miriam Reyes, a la que deseamos lo mejor del mundo con ese embarazo. Ha pasado fenomenal. Y a un gran actor. Un gran actor, seductor, Jean-Claude Van Dan. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Recordemos que el señor Chiquito de la calzada se queda hasta el final del programa. No puedo, no puedo, no puedo. Oh, Chiquito, Chiquito. Te tienes que quedar. Un esfuerzo. Uno que se muere un lunes y dice físicamente, ¡qué malamente empiezo la semana! ¡Te quedas conmigo, Chiquito! ¿Te quieres ir? ¡Quédate con nosotros! Bueno, pues ya lo he dicho. Bueno, me quedo, me quedo. Se queda, Chiquito de la calzada. Y espero que ustedes también, porque todavía nos queda una segunda oportunidad que está al nivel de nuestros invitados de esta noche. Vamos a recordar una apuesta espectacular en su segundo intento. Dentro de un instante, después de los anuncios, aquí, ¿en qué apostamos? ¿Qué apostamos? ¡Hasta ahora! ¡Con Chiquito, con Chiquito! Avanzando en esta noche de televisión en directo, las 12 y cuarto, enseguida vamos a estar con la segunda oportunidad. Pero a ustedes les damos otra oportunidad para que ganen dinerito llamando y eligiendo la apuesta que más les ha gustado esta noche. Son tres apuestas y los tres números correspondientes se los proporciona Antonia Delate. Entonces, por la primera apuesta, camas por oído, tiene que llamar al 905-50-50-51. Para la segunda, escalar puente, es el mismo número acabado en dos. Y para la tercera, dados en columna, el mismo número, pero acabado en tres. Son tres apuestas muy buenas, las tres yo creo que nos han emocionado y nos han gustado mucho. Incluso una que no se ha conseguido, pero la que gane está en sus manos y así lo van a hacer a través del teléfono. Y les recuerdo, hay tres premios de 100.000 pesetas para tres de ustedes simplemente por hacer una llamada. Y antes de seguir disfrutando, Antonia, con nuestra segunda oportunidad de hoy... ¿Dónde te vas? No, me dejas siempre ese señor. Pero es un momento, tengo que ir a casa. Veite, veite y vuelve, por favor, rápido. Como MacArthur, prometo que volveré. Ahora vengo. Temperatura excelente, ¿eh? ¡Hombre, mis vecinos! ¿Qué tal están? Otro viernes en casa, a ver, ¿qué pasa? Fíjese, señor García, la temperatura excelente. Ah, en mi casa, claro. ¿Qué bien ha hecho usted, señor García, instalando la calefacción por acumulación con tarifa nocturna de Iberdrola? Hombre, pues me parece muy bien que les guste la calefacción que hay en mi casa. ¡En mi casa! Es que además hemos estado midiendo cada rinconcito de la casa y tiene la temperatura perfecta. Enhorabuena, señor García. Pues es usted muy amable, decida. ¡Una! No, no, sí que será para mí. ¿Para usted? ¿Diga? Hola, Pili, ¿qué tal? Sí, mira, verás. Apunta. Se llama calefacción por acumulación. Y además, si contratas la tarifa nocturna, tienes un 50% de ahorro. Venga, vale, espera, espera. Dígaselo a usted. ¿Qué le digo? A Pili. ¿Pili? Sí, es Pili. Sí, Pili. Hola, buenas noches, soy Ramón Chu. Sí, ¿qué tal está? Me alegro. Sí. Pues es la calefacción más limpia, cómoda y segura que hay. Se lo digo yo. No, para pagarlo muy bien, con la cuota fija mensual. Yo también hice instalación, ¿eh? Sin problemas. Tienen un plan de financiación en Iberdrola, estupendo. Con su medida. A mí me pongo muy bien. Teléfono. Si quieres, se lo doy yo. Sí, apunte. Iberdrola. Eso, Iberdrola. 901-2020-2020. ¿Vale? Muchas gracias. De su parte. Adiós. Adiós, Pili. Encantado de saludar. Adiós, buenas noches. Adiós. Sí, dígame. Oiga, vecina. Usted tiene muchas amigas, ¿no? Pues sí. ¿Por qué no hacemos una cosa? En vez de darles el teléfono de mi casa, les da usted el teléfono de mi Iberdrola. Al 901-2020-2020. Llaman ahí y ya está. ¿Vale? Bueno, por cierto, que yo tengo que seguir haciendo que apostamos. Les dejo en casa y ya se quedan ustedes aquí. Por cierto, Maricarme, me ha dicho. Maricarme. Maricarme. Bueno, ¿los niños para cuándo? Gracias, gracias, señor. Bueno, un día. Están en ello, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues nada, aquí se quedan. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches, señor García. Adiós. Adiós. ¡Ya voy, Antonio! ¡Vamos, queridos! Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Has vuelto? ¿Todo bajo control? ¿Todo bien? Sí, tengo unos vecinos que ya están en el salón de casa todo el día. ¿Se comporta bien? Sí, sí. ¿Muy amable? Están viendo que apostamos, con lo cual tampoco pasa nada. Hay calentitos y bien. Dame un saludo de aquí. Hola. ¡Vamos, queridos! 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 Eso es un beso de todos tus fans, eso de tu mujer, de toda la gente que te quiere, ¿verdad? Muchas gracias. Señor García, en nombre de todo el equipo de que apostamos, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues son 37. La verdad es que ya creo que llevo celebrando en programa, creo que un par de ellos ya. Ojalá pueda hacerlo muchos años y que ustedes estén ahí para verlo. O sea, que muchísimas gracias por el detalle a todos los que estáis aquí. Y las sorpresas que a mí me emocionan. Tengo que soplar, ¿no? Uno, dos y tres. ¡Vamos! Muchas gracias. Gracias a todos. Bien. Bueno, pues nada, luego nos comemos la tarta, ¿no? Sí, después seguramente. Luego nos comemos la tarta. Venga, siéntate. Todos están invitados. 37, 37, ¿eh? No lo parece, ¿eh? Es un niño, eres un niño. Sí, ¿me ves joventito? No, hombre, es un niño con chupete. Con chupete, hombre. Sí, ¿y tú? Más niño estaba hace dos años cuando hicieron la apuesta que vamos a ver en la segunda oportunidad. Vamos a verlo. Sí, vamos a echarnos para atrás dos años en la historia de que apostamos y vamos con este espacio que se llama la segunda oportunidad y que nos permite, además de recordar a amigos que han pasado por aquí, apuestas espectaculares que en su día, por su dificultad, pues no se consiguieron. Bien, este es el caso de la apuesta que vamos a presentar a continuación y que tiene cosas, pues muy divertidas. ¿Tú tienes caja fuerte en casa? No. No, porque no tengo joyas. Tengo nada. Tú eres una joya, Antonia. Mira, pero... Tú eres una joya. Tenías que tener una caja fuerte grande parecida a la que vamos a ver a continuación para esta segunda oportunidad. Sí, sí, vamos a verle esta oportunidad, pero lo que me hace falta a mí son guardiaspaldas. Ah, guardiaspaldas. Uno come palquín y va bien. ¿Cómo van? No, palquín. ¿Cómo van bien? ¿Cómo van bien, no? ¿Cómo van bien, no? Bueno, ya hablaremos luego con él. Ya hablaremos luego con él. Bueno, por cierto, que la segunda oportunidad va de quejas fuertes y, curiosamente, la pareja que lo intentó hace dos años, por aquel entonces, Antonia, estaban solteros. Sí. Ya están casados y de casados vuelven a nuestro programa. Se los vuelvo a presentar con todos ustedes, Isabel Padilla y David Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. David, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, como estaba yo contando un poquito, estaba hablando un poquito de vuestra vida. Que llegasteis aquí hace dos años, que estabais solteros, con muchísimos nervios, todo hay que decirlo, ¿verdad? Porque la apuesta era muy difícil y ahora tenéis vuestra segunda oportunidad. Detrás nuestro está toda la parafernalia que ellos van a necesitar. Ahí ven ustedes al fondo esa gran caja fuerte delante una carretilla de estas mecánicas que también van a necesitar. Pero eso se lo voy a explicar luego. Se trataba de abrir esa gran caja fuerte con esa carretilla mecánica. Muy bien. Eso era lo que parecía un poquito para hacerlo de una manera tranquila, poco a poco. Pero al final, ¿qué pasó, Isabel, David? Los nervios. Pues que cuando empezamos... Primero que era muy difícil, que hay que decirlo. Sí, que en cuanto ya te empiezas a equivocar, pues sabíamos que no se iba a dar tiempo. Y entonces me puse muy nerviosa. Bueno, pues lo que vamos a hacer es recordar un poquito las imágenes de ese día para que todos nuestros espectadores se metan en harina y recuerden bien en qué consistía esta apuesta. Esto pasó hace dos años intentando abrir una caja fuerte. Tres, dos, uno, ya, adelante. Venga, para adelante. Vas bien, ¿eh? Venga, así. Venga. Venga. Acércate. 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 Ya. Para por ahí. Y venga. Venga, dale. Dale. Venga, ves así. Venga, ves así. Ya. Justo. Atención, compañeros, para atrás. Quedan. Atención, Isabel, David. Quedan en este momento tres minutos. Y vamos a la rueda combinatoria derecha. Venga. Para adelante. Más, más, un poquito más. Ya. Y quince. Seguir, ¿eh? Seguir, aunque se acabe el tiempo. Venga, clávala, ¿eh? Venga, despacio. Espacio. Seguir, seguir, seguir. Seguir, seguir, seguir. Un poquito. Bueno, pues supone que ahora esta caja fuerte está preparada para abrirse. Se está pasando David con la carretilla. Vean ustedes cómo gira. Y cómo se abre. Qué lástima. Qué lástima, Isabel. Ahí estaban las lágrimas también. Las lágrimas de emoción de Isabel aquel día. Como han visto, al final les dejamos que fuesen hasta el final de la apuesta. Ya lo hicieron fuera de tiempo. Y un número que se cruzó, ¿no? El 35. El 35, Isabel, que lo recuerde. El 35, el 35. Bueno, pues ellos vuelven aquí a que apostamos dispuestos a conseguirlo en esta segunda oportunidad. Y para que no quede ninguna duda, para que todos ustedes entiendan bien en qué consiste esta segunda oportunidad, voy a recordarles los elementos de la apuesta. ¿Vale? ¿Me esperáis aquí? Sí. Bueno, pues vamos hasta el fondo donde está la caja registradora. Es una gran, enorme... Caja fuerte. Caja fuerte, perdón. Caja fuerte, que siempre digo lo de caja registradora. Caja fuerte. Caja fuerte, que eso es otra cosa. Caja fuerte. Aquí está la caja fuerte. Como pueden ver, tiene este volante, este en forma de aspa, que es lo que se utiliza, pues lógicamente, para abrir y cerrar. Y aquí están las dos ruedas combinatorias que ustedes también han estado viendo en las imágenes del recuerdo de hace dos años. Son dos ruedas combinatorias que están marcadas, como ven aquí, del 0 al 99. Ahí ven ustedes que da toda la vuelta, del 0 al 99. Cada rayita de esas sería un número. Cada rayita está separada una de otra un milímetro. Y es lo que tienen que mover, lógicamente, para encajar la combinación. Esta es una rueda combinatoria, la de la izquierda, y esta la de la derecha. Decirles que la combinación que abre esta caja tiene seis números. Tres se utilizarían con esta rueda combinatoria y los otros tres con esta otra rueda. Claro, estas ruedas son muy sensibles. Cuesta muchísimo hacerlo incluso con las manos. Pero imagínense ustedes hacerlo con esta carretilla elevadora que pesa tres toneladas. Ni más ni menos. Abrir esa gran caja fuerte con una carretilla elevadora como esta. Igual que han visto en esas imágenes del recuerdo, en las uñas de esta carretilla están colocadas estas dos planchas de goma que ven ahí. Con estas gomas y David encima de esta carretilla, maniobrando, intentará mover derecha e izquierda las ruedas combinatorias para ir buscando los números exactos que le vaya marcando Isabel, su mujer. Las dificultades son muchas. Les vuelvo a decir que ajustar, los que tengan una caja fuerte, ajustar esas líneas es muy difícil. Y en cuanto te pasas o te quedas corto, ya no vale. Imagínense ustedes hacerlos a distancia y con una máquina de este calibre. Así todo, ellos lo van a volver a intentar en esta segunda oportunidad. Decirles que el tiempo también es muy ajustado, lo cual dificulta además esta apuesta y lógicamente los nervios de nuestros apostantes. Tengo que decirles que ellos no saben la combinación. La van a saber en el momento que yo se lo diga cuando vaya a dar comienzo la apuesta. Hasta ese instante ellos no tienen ni idea de los seis números que abren esa gran caja fuerte. Pero así todo, David, utilizando las uñas de su carretilla elevadora y siguiendo las instrucciones de su mujer Isabel, vuelve a apostar que, maniobrando las ruedecillas numeradas de la caja fuerte, será capaz de componer la combinación exacta para abrir la puerta. Todo esto en menos de cinco minutos de tiempo. Y ahora, con vuestro permiso, tenemos que hacer nuestro pronóstico particular con la comisión. Nosotros jugamos también. A ver, ¿qué sobre me das? Lo que quieras tú. No, dame tú, no. No, eres tú el festejado. Entonces tú tienes que elegir. Yo elijo este. Bueno, como ustedes saben, estos son los pronósticos de un sí o no. Oh, perdón. Qué golpe me has dado. No. Me va a firmar aquí. No, no, por favor. A ver, pon ahí a Antonio y a Ramón aquí, venga. Aquí hay un sí o un no y este es el pronóstico en el que Antonio Adelate y Ramón Chus se juegan luego la ducha o lo que la comisión quiera. Y que la suerte les acompañe. Hombre, a mí todavía me sigue doliendo el costado derecho. Pero el izquierdo está perfectamente. Yo he puesto... Es mi cumpleaños. Chao, adiós. Lo tendremos en cuenta. Adiós, me voy. Ya está. Pues adiós, chao, me voy. Chao, te vas. Chao, adiós, me voy. Chao, adiós, chao. Bueno, vamos a coger esto. Sí. Vamos a ver. ¿Quieres una zapata? No, pero es que ahora quiero que te quedes conmigo. Ah, sí? Qué honor, me quedo por Ramón. Gracias, este. Vamos a hacer una cosa. Mientras David y Sabel preparan todo lo que es necesario para el comienzo de la apuesta, dais vuelta a la carretilla, yo quiero que me acompañes a la caja fuerte. Sí, ¿por qué? Quiero que yo quiera ver la caja fuerte. No, para que la gente entienda bien, ven conmigo, cómo se va a hacer esta apuesta. Sí. Ahora, la caja fuerte está cerrada, la combinación está preparada, ábrela hacia allí. ¿Abro? Ábrela, dale bien la vuelta. A ver, está abierta ya, vamos a pegarle. Ah, está abierta. ¿Y qué es lo que pasará cuando se abra? Pues vean ustedes, cuando se abra la puerta sonarán y se encenderá esa sirena. ¿Vean ustedes? Mira qué, sí. Vale, a ver, lo grande que es la caja fuerte. Mira, Antonia, a ver. Pasa. ¿Vean ustedes lo grande que es la puerta? Fíjate qué anchura tiene. Dos personas, mira. ¿Dos personas? Dos personas, mira. Anchura. ¿Y ahora? ¿Qué les parece a los espectadores si guardamos a Antonia delante en la caja fuerte? No, me conserváis como una joya. ¿Lo podemos guardar como una joya? Guardarme. Venga, pasa, entra por ahí. ¿Por dentro? No, por dentro, por aquí, por aquí, por aquí. Por la puerta. ¿Quién lo pone, los números? Yo ahora le pongo. Adiós. Di adiós, Antonia, di adiós ahí. Adiós. Hasta luego, Antonia. Chao. Vamos a cerrarla. Por favor, pide. La de la semana pasada está diciendo, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí. Voy a cerrar. Tenme un poquito, ¿sabes? Así lo hago bien. Cerramos la puerta, la compuerta bien. Esto está bien cerrado. Y ahora, para que no quepa la menor duda, yo le doy vuelta a las ruedas combinatorias estas. Piribipipipo, a la izquierda. Piribipipipo, la derecha. Y esto ya, como pueden ver... ¿Estás bien? Uy, qué daño. ¿Quién está detrás de la peta? Esta no sale de aquí. Esta no sale de aquí. Bueno, pues como pueden ver, ahí está totalmente encerrada. Y será precisamente Isabel y su marido David, que ya está en la carretera elevadora preparado, los encargados de intentar abrir esta gran caja fuerte. Pero para ello necesitamos la combinación. Y ahora, por favor, por aquí está Yolanda. Gracias, Yolanda. Ahora, aquí está la combinación. Les recuerdo que ellos es la primera vez que ven estos números. A ver, ya quiere mirar ella. Preparamos el cronómetro de cinco minutos, porque en el momento que yo les entregue, ahí ven ustedes la combinación con los números en las ruedas combinatorias derecha e izquierda. De manera que, suerte, silencio, por favor, y atención. Tres, dos, uno, ya, adelante. Venga, dale. Dale, dale. Ahí se acercan. Dale, 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 dale. Le recuerdo, tres números en cada rueda. Es el veinte. El veinte, el primero. Una vez. Tienen que dar tres vueltas primero para el primer número. Dos veces. Y otra más. Sube. Tres veces y te daba por el setenta. Y ahora, con precisión, buscar el número veinte. Noventa, despacito. Venga. Diez. El veinte, atención. Espérate, dale un golpe así grande, que te quedan tres rayas. Así, otro. Cuidado, porque si se pasan, tendrían que volver a empezar el proceso. Nada. Nada. Venga, igual, otro golpecito así. Ahí, para mí. Atención, porque aunque ustedes ven que se ha pasado un poquitín. Ahora es el setenta y cinco. Segundo número, el setenta y cinco. El setenta y cinco. Ha pasado una vez. Venga. Si se pasa un poquitín y no llega la siguiente muesca, vale. Como acaba donde ve. Vamos a ver si ve. El segundo número es, Isabel. El setenta y cinco. Atención. Venga, dos veces. Tiene que darle dos vueltas. Y te da. Va por el veinte. La gotita del setenta y cinco. Sí. Va por el veinte. ¿Él? Diez. Cero. Despacito ahí. ¡Ya! Un poquito. Una gotita de nada. Una gotita de nada, ¿eh? Tiene que quedar. Ya, para allá. Sí ha pasado un poquito, pero eso es válido. El noventa y dos, sube. ¿Me da? Sí. Espera. Bueno, sí, venga. Sesenta. Nunca se abriría si no llega, pero si se pasa un segundo, un poquitín, vale. Así. Tercer número, ¿qué es, Isabel? Da otro golpe grande, el noventa y dos. El noventa y dos. Fíjense qué difícil. Venga, otro así. Se quedan dos rayas, venga. ¿Cuántas? Dos. Quedan tres minutos. Ha movido una. Venga, un poquito. Si se pasa más de la mitad... Ya, no, un poquito. Tendrían que volver a empezar, ¿eh? Nada. Un poquito. Para mí. No se ha pasado a la siguiente, con lo cual parece que va bien. Atención. Se ha encajado. Ha encajado la primera rueda. Quedan tres números. Vamos a la rueda combinatoria derecha. Primer número de la rueda derecha, Isabel. Dale, 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 dale. Está acercando. El 50. El 50. Primer número tiene que dar primero tres vueltas. Una vez. Sube. Dos veces. Sube. Dejala por la mitad. Sube. Atención. Tres veces y ahora. Y ahora a buscar el número 50. Quedan dos minutos. ¿Por cuál? Venga, dale. Va por el 10. 30. Despacito. Ya. Un poco. Ya, para ya. Segundo número, atención. Ahora es el 15, ya pasa una vez. Número 15, tiene que pasar dos veces. Darle la vuelta dos veces. No me da, ¿no? Déjala por la mitad, sí. Un minuto y 37 segundos. Y el 15, va por el 50, venga. 40. 30. Despacio. Ya, para mí. Sube. ¿Qué número? El 35. Ha pasado una vez. Atención. Último número. Sí. Espera. Me encajará, no encajará. 90, cero. No me va a dar risa. Que sí. Número 35. Queda un minuto y 10 segundos. Se abrirá esta caja fuerte. Despacito, ¿eh? Cuidado. Ya. Un poco. Un minuto. Una chispita, ¿eh? Habrá encajado bien esta rueda combinatoria. Si no, tendrían que volver a empezar y no hay tiempo. Nada. Nada. 50 segundos. Un poquito, ¿eh, David? Ya, para allá. Atención. A ver si encaja. No. Venga. No ha encajado. Rápido. Una vez. Sube. Dos veces. Sube. Tres veces. ¿Me da? Sube, sí. Va por el 70. ¿Qué número es? 50. Venga. Tienen que volver a empezar los tres números. Un golpe. Una rayita, venga. No les va a dar tiempo. ¿Nada? Nada. Te has pasado. Se han pasado. Ya nada. Se acaba el tiempo. Ya. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No se ha podido conseguir la apuesta. Sigue siendo dificilísima. Aquí está. Ah, espera, que nos falta Antonia. Poner, poner delante. Pablo, Pablo. Vamos, ven para aquí. Vamos para aquí. ¿Qué pasa? Tenía trampilla la caja fuerte, porque si no... A ver quién la abre ahora. A ver, delate. Delate, delate. Delate, sal del lado. Sal de aquí. Sal de aquí. ¡Surprise! Pues no lo han conseguido, Antonia. Sí, lo sé, lo sé. Tú estabas deseando estar... No hubiera salido de la puerta principal, de la caja fuerte. Bueno, tengo que decirles que ayer en el ensayo general, ustedes saben que siempre ensayamos el programa, pues ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo. Es una apuesta que a veces se saca a la cruz, a veces se consigue y a veces no. Ahí estamos viendo imágenes... Por poco, pero, ¿eh? ...de la apuesta. Una. El proceso. Estos son ensayos de ayer. Son tres números en cada rueda combinatoria. Sube. Ya. Para allá. Ahí le da una vuelta y ya van a... Hay que encajarla ahora. Hay que encajarla bien. Ya está, encaja. ¿Cuál es el primer número de la segunda rueda? El 50. Vamos a por el 50. 30. Imágenes de ayer. Atención. Ya. Os queda un minuto y 50 segundos. Un golpe. 20. Ya ha dado una vuelta. 40. Despacito. 35 segundos. Para allá. Se abre y conseguido. Conseguido. Bueno, que quede constancia que ellos, por supuesto, que son capaces de hacerlo, pero es lo que tiene el directo, que hay que hacerlo aquí y en el momento. No ha podido ser. Hombre, si algún día nos inventamos la tercera oportunidad, pues venís y nos llamamos otra vez, ¿no? Bueno, de todas maneras, la ovación cerrada para este matrimonio, que lo han intentado y que se llevan con Iberdrola un premio de consolación de 100.000 pesos. Así están Isabel y David. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Pues bueno, ahora vamos, Antonia, a recordar, porque solamente quedan dos minutos de plazo para que nuestros espectadores puedan llamar y elegir la apuesta que más les ha gustado esta noche. Y ahora, con tranquilidad, como tú sabes hacer, dinos los números de teléfono. Con mucho flema, con mucha paciencia. Por la primera apuesta, votar camas por oído, tienen que llamar al 905-50-50-51. Para la segunda apuesta, escalar puente, es el mismo número acabado en dos. Y por la tercera, dados en columna, el mismo número acabado en tres. Lo ha dicho muy bien, además. Y tres personas se llevarán 100.000 pesetas. De manera que ya ven. Un minuto y medio. Quedan dos minutos, ya un minuto y medio, dos minutos. Bueno, comisión, ¿nos vamos a enterar ahora de algo? Creo que sí, ¿no? Vamos a ver los sobres. Para, para, Esther, para, Esther. Y recordemos que el matrimonio de la segunda oportunidad no consiguió su apuesta. Entonces. Por lo tanto, perderá el que tenga en su sobre un sí. El que tenga un sí, palma, ¿no? De verdad, es un escándalo. ¡Es un escándalo! ¡Es un escándalo! Señora, adelante. ¡Es un escándalo! ¡Es escándalo! ¡Es un 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 escándalo! Señora Adelate, muestre su tarjeta, por favor. Muy contento. Ha perdido, señora Adelate. Lo sentimos. ¡Es un escándalo! 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 Pues lo que hacemos el último descanso, comisión, si le parece bien. Y después sabemos a ver lo que pasa con Antonio Adelate. Sí, nos gustaría saber, antes de nada, qué prefieres, si ducha o sorpresa, para ir pensando. Ah, vais preparando. No, la ducha no, porque esta noche tengo una cosa tan importante, no puedo. Y con este vestido sería una lástima. No, una lástima. Entonces, señora Adelate... Una sorpresa bonita, para festejarlo con mi compañero. No, no, yo no quiero... Lo tendremos en cuenta. Gracias. Yo no quiero saber nada de nada. Algo. Si puedo festejarlo. Solo quiero decirles que sigan con nosotros en la primera, porque dentro de un instante, ¿qué le pasará a Antonio? Solo a ella. A la italiana. Solo a la Adelate. Hasta dentro de un momento. Solo. Solo a la Adelate. ¡Es un escándalo! 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 El escenario de que apostamos con nuestros protagonistas, junto a ustedes, los concursantes. Faltan 10 minutos para que sea la 1 de la mañana. Ahí están todos los que han sido protagonistas, junto a Pachi, nuestro compañero de exteriores, que nos ha narrado desde el Parque Juan Carlos Primeros Apuesta. Ahí están todos, como he dicho, los protagonistas, junto a ustedes. Y, como siempre, la gente de atrás que está saludando, que son, digamos, los fans que siguen a nuestros apostantes. Que disfruten con nosotros, porque aquí tengo los sobres, el sobre con los resultados. Y suertes para todos. Para todos. Bueno, aquí están los resultados de las llamadas que ustedes han hecho en el tiempo que les hemos dado. Y, atención, ganador de hoy, con 8.025 llamadas, escalada con huevo, Alberto Castro. ¡Aplausos! Canto. Felicidades. Suerte, lo siento. Aquí se felicitan entre todos. ¿Li ha visto todos bien? Bueno, Alberto, esto, una vez más... A todos, ¿eh? Dale un beso, dale un beso. Claro, un besazo. Esto una vez más viene a representar que aunque en qué apostamos las apuestas no se consigan, la gente desde casa lo ve, lo siente, ve la dificultad al final, ha visto que la actividad era muy difícil. Como decía Pachi desde ahí, yo creo que nunca, tan a punto de conseguirlo, había fallado. Triste, antes y ahora contento, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué ha sentido cuando se cayó el huevo ahí? Rabia, potencia. Rabia, sí. ¿Y ahora cuando has escuchado el nombre de tu apuesta? Muy contento. Contento, ¿no? Bueno, pues... Se ha alegrado un... ¿No? Un esto, ¿verdad? Un ídol. Un ídol. ¿Eso dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? El cocodrilo se la ha comido. El cocodrilo se la ha comido. Bueno, pues ahora sí, la ovación, tanto para Alberto como para todos los que han protagonizado nuestro programa de esta noche. Ahí están viendo ustedes las apuestas, cómo han quedado. Ese es el orden. Y esta apuesta, la apuesta de Alberto Castro, que pasa, pasa a esa gran final. Ahí está, en esa clasificación. Una gran final que celebraremos, Dios mediante, a principios de enero del 99, aquí en la primera, que será un resumen con las mejores apuestas de esta temporada. Como cambia la clasifica, ¿eh? Claro, son muchos votos, muchas llamadas. A ustedes, como siempre, gracias por llamar. Les recuerdo que el ganador se lleva dos millones de pesetas y los otros dos, un millón cada uno. Aquí todos tienen premio, además de esta cerradísima ovación para todos. Gracias. Bueno, y ahora, creo que escoltada por dos caballeros, Antonia Delate. Adiós. Nos vamos de paseo. Gracias, hasta luego. Vamos de paseo. Vamos de paseo. Pip, pip, pip. En un coche nuevo. Pip, pip, pip. Y ahora vosotros, ¿qué tenéis que hacer? La dirección del superpapá. Claro, tenéis que mandar una foto. ¿Dónde, dónde? A esta dirección. Con todos los datos. Escribir a la prueba de familia. Superpapá, apartado de correos 4414-28-072-Madrid. Perfecto, ahí está la dirección. Y escribir. Esperamos vuestras cartas porque cualquiera de ustedes puede convertirse en un superpapá y llevarse un montón de premios para su familia. Bien. Estamos en recta final de que apostamos. En directo, comisión... Lo siento por ti, Pachi. Ah, es verdad, no habíamos contado con Pachi para... Yo me he encantado. No, lo siento, aquí con la comisión has cambiado. La comisión, yo tengo una amistad grande con la comisión de hace muchos años. Cierto, señor Alonso, pero antes nos gustaría contar con la presencia del señor... Chiquito de la Calzada. Chiquito de la Calzada. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Se me dice que ya le conoce también, maestro. Te he comido la tarta, o te viene, ¿no? Luego, ma luego. Hasta luego. Pero todos dos. Bien, y ahora, señor Adelate, recuerde, usted eligió sorpresa, ¿no es así? Claro que sí. Pues la sorpresa de hoy consiste en una refrescante ducha en compañía del señor Chiquito de la Calzada. ¡No! ¡Chir! ¡No! ¡Chir! ¡Chir! El traje nuevo. No cuido, no cuido. Señor, el traje nuevo, el traje nuevo. Eso va, Roma, ¿no? Encoge, encoge, es un chibatazo. Pues quítese el traje, señor de la Calzada. No, porque va a haber unos puntos de mira que no puede ser. Pero, chiquito, el micrófono, por lo menos, vamos a quitarle. Yo tengo este. ¿Cuál es el micro, chiquito? No, 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 no. Tengo este. Sí, sí, sí. Va a sentar bien a esta hora. Señora Adelate, por favor. ¿Dónde está la Adelate? Adelate. Estoy aquí. Se está quitando el micrófono, que no tienen puntos conflictivos. Ramón, te lo sé, no zargo, ni te felicito por la glumimatrix. Pero, chiquito, yo no sabía que esto iba a ser así. La comisión. Es que el trato me devuelve. Chiquito, una mala tarde la tiene cualquiera. Bueno, la corbata me la voy a quitar. La corbata es un recuerdo de su boca. Tengo que refrescar las ideas. Chiquito. Pepita, te lo vamos a devolver remojado. Pepita, la corbata, por lo menos, oye, como recuerdo. No sé nadar. No sé nadar por la realidad. Chiquito. Bueno, esta es una pareja única, ¿eh? Hay que quitar tal una. No sé. Suéndate el botón. Te vas así muy apretado. Los pantalones tal vez se cojan, señor de la calzada. Los zapatos de chiquito. Los pantalones. Los pantalones. Los pantalones. Los pantalones, chiquito, ¿no? Los zapatos. Cojo, cojo los zapatos, gracias. Siete caballos. ¡Pero, chiquito! ¡Pero, chiquito! No me digas que ha venido preparado. ¡Pero, chiquito! ¡Chiquito, chiquito! ¡Pero, chiquito! Bueno, los calcetines. ¡No, divino, divino! ¡Calcetines, los calcetines! ¡Los calcetines! Se los guarda ahí para que no se los mojes. ¿Está listo, señor de la calzada? ¿Cómo no está listo? ¡Está listísimo, país! ¡Pero, chiquito! ¡Tiene el solo! Señora Belate, señor de la calzada, entren a la ducha. ¡A la ducha! ¡Impresionante! ¡Hay que meterse! Bueno, pues, pareja ideal. ¿Quién va a entrar primero? Tú, tú, tú. Un total policía. Por favor, no cambimos los dos. Antonio adelante y Chiquito Belaca alzada en la ducha, cerrando nuestro que acostamos de hoy. Esa ovación para Chiquito y Antonio. ¡Cocorro! 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 ¡Que siempre viene preparo con otros. Y ya lo saben, el próximo viernes, en la primera de televisión española, les esperamos, en otra el mismo lado... ¡Vamos! ¡La semana que viene! ¡El viernes! ¡Cocorro! ¡Que se quita la patilla. ¡Gracias! 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 No pido, no pido, no pido. No pido, no pido, no pido, no pido. No pido, no pido, no pido, no pido, no pido. El triunfo es alegrar. El triunfo es alegrar. El triunfo es alegrar.